Muy buenas noches señores. Esto no se cae, primero lo más importante, esto no se cae. Traslado información, traslado información a los que llegáis ahora minuto uno de directo de cómo está esto montado ahora mismo. El wifi de donde estamos va a la misma velocidad que el prototipo del carro de Pedro Picat, piedra. Más o menos. Segundo dato, no hay cobertura. No. No hay cobertura, entonces hemos tenido que poner el móvil en la terraza con una batería portátil para que tire a modo de router todos los datos posibles. Y con esto estamos. La ventana abierta de par en par. Se nos va a llenar de mosquitos. Se nos va a llenar de mosquitos el asunto. Un foco encima de una papelera. Esto no es ningún tipo de broma. Dice Valle, nos confirma Valle por el chat. Va de locos. Estamos bien. Vamos con unos pocos fotogramas perdidos. Estaba casi un 30%. No hemos conseguido bajar a un 16. Yo he quedado sin teléfono móvil. Espero que no venga ningún pájaro. Nos alegramos entonces, gente. Vamos a poder realizar este directo. Estamos cenando. Yo ya no aguantaba más. Ha sido un día muy largo. De 8 de la mañana a 11 de la noche. Ha sido un día muy largo. Dos paradas. Yo jamás creo que había pasado tanto tiempo que un día en un coche. Creo que es récord personal. Hombre, salimos a las 8 de la mañana. Yo he hecho tiradas largas de coche. Yo me he ido con mi familia en su momento. Me fui hasta Austria, hasta Suiza. Me fui hasta Bretaña francesa. Pero parabas. Pero claro, hacía varios días de parada. Pero en un día, 1.200 kilómetros, yo creo que mi maldita vida. Pero aquí estamos dando el callo por vosotros. Porque vosotros nos habéis mandado aquí. Exactamente. Y muy bien acompañados, Lucas. Porque ya hay más de 110 personas acompañándonos aquí desde Marbella. Desde Marbella. Nos dice Iron 8, como mañana no haya partido, menudo viajecito. ¿Sería la definición de Celtada Máxima? Calma, calma. Nosotros veníamos cagados. Os explicamos el viaje. Lo hemos ido contando como podíamos por historias. Primeras 3 horas saliendo de Galicia. Algo de niebla, pero amanecer bonito. Un poco tráfico. Viaje. Perfecto. Perfecto, diría incluso. Decidimos parar. Estirar las piernas. Tomar el primer café. 12 de la mañana. Nos desviamos. Nada. En Zamora, de la autopista. Nos desviamos ligeramente. Y ya hay la primera parada en... A ver si me acuerdo el nombre. Pozuelo de... Tábara. Tábara. Pozuelo de Tábara. Estaba Tábara y después Pozuelo de Tábara. Pues en Pozuelo de Tábara paramos. Por aquí vamos a parar en Tábara, pero la gasolinera de Tábara tenía una cafetería que llevaba unos 10 años cerrada, pero en Huelmas ponía que sigue abierta. Entonces tuvimos que seguir al siguiente pueblo, que era una calcamonía de Radiodor Springs. Yo creo que Disney incluso se inspiró en este pueblo zamorano para la película de Cars. A partir de ahí, a partir de ahí, primera celtada del día. Nos hemos pillado unos micrófonos, quienes visteis el directo al mediodía, que son la releche, para hacer streaming, todo con Bluetooth, tal y cual. No funcionaban los micrófonos en el directo. No escuchasteis por el micrófono del propio teléfono mientras tomábamos el café. Mira, por ahí vamos a ir viendo vuestros mensajes en el chat. Hacemos magia. Hago un chat y aparece el chat. Sí, señor. Y cuando nos íbamos a ir, me doy cuenta de que esto básicamente... Mira, Piedras, entre tú y yo lo vamos a hacer. O mira, ponme el micro y yo lo cuento. Que te ponga el micro. Vamos a ponerte el micro. Esto básicamente funciona con un imán. ¿Lo veis? Y te lo pones el imán por dentro de la ropa y esto por fuera y... Bien, chill. Se te queda pegado aquí, ¿vale? No voy a hacerlo porque es un coñazo. Bueno, no es un coñazo, pero no voy a hacerlo. Vale, ¿qué pasa? Que me quité el imán. Esto además es en directo. Me quité el micrófono y el imán a tomar por saco. Perdimos un imán el primer día que estábamos usando los micrófonos. Ni 10 minutos de micrófono llevábamos. Ni 10 minutos de micrófono. Ya vuelvo a mi micro. Ni 10 minutos de micrófono y nos tiramos como 30 o 40 buscándolo por el suelo. Es que es una piscilla nada. Claro, es de tamaño. Ni menos de 10. Una de 10. Casi lo pierdo otra vez. Esto. Esto es lo que estábamos buscando en un suelo de piedra suelta. Para que hagas una idea. Claro, ves monedas de estas por todas las esquinas. Efectivamente no apareció. Enfocamos de vuelta a carretera. Chinaos. Yo personalmente muy enfadado conmigo mismo. Consiguió dormir un ratito mientras le tocaba el reloj a piedras. Durmió media horita el señor Petit. Y paramos la siguiente en Cáceres. Cáceres a comer. Cáceres. Echamos gasolina. Comimos bocadillo y hamburguesa. Cogimos también la cena en un Aldi. La metimos en un maletero. Y tirar millas de vuelta. Y pasamos Mérida. Pasamos Sevilla. Jaén. Y pues a partir de ahí ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Nunca mejor dicho. Por cierto, pasando por Sevilla vimos la cartuja. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Échate un poco a Bequipe Teiro por el chat que me está dando talk. Me echo, me echo. Y no quiero que te... ¿Quién sabe lo caprichosa que puede ser la vida esta temporada por nosotros? Que este año nos hemos lanzado esta aventura. Ojalá, ojalá. Porque ya que estamos aquí en primera ronda, hasta donde nos lleven... Empiezan Andalucía y acaban Andalucía. Pues lo que empiezan... Todos los caminos llevan a la cartuja. Pues aquí en estas estamos. Sevilla tiene un color especial. Sí, señor. Y a partir de Jaén, ¿para qué? Pues porque he pasado por la autopista. No llegamos a pasar por Jaén, pero el desvío de Jaén juraría que lo hemos pasado. Un minuto, Lucas, porque... Sí, puede ser. ¿Me he equivocado? No lo sé. Te mentiría. Pero para decir que hay gente un poquito alterada, claramente la cita de Alberto Bravo es una broma. Alberto Bravo, no es que sea un compañero, es un amigo y claramente nos dice de broma. Y es con retranca el tuit de Alberto Bravo diciendo a aquellas personas que en su día cuando fuimos a paro dijeron que nos habíamos ido a un hotel de 5 estés pagado por el Celta. Entonces Alberto hace esa broma poniendo el tuit. Y no, señores. Hoy el sitio donde estamos pudiendo hacer este directo es únicamente pagado por vosotros. Por vuestras suscripciones, por vuestras donaciones y por todo el apoyo que nos dais al otro lado. Y que hoy estemos aquí, sí que es verdad que la meta se cumplió el último día. Es únicamente gracias a vosotros. Y lo he dicho, porque estamos en un martes a las 11 de la noche y sois 122 personas las que estáis viendo a este señor cenar, a mí tomar unas patatillas y contaros cómo ha sido un viaje de 12 horas en coche. Sí, 12 horas, por cierto, hay que puntualizar. No llegamos a cumplir la meta al 100%, nos quedamos a un pelo, pero no pasa nada. Sub, pusimos un poco de subs. No, pero porque además había donaciones al PayPal, había gente que se había involucrado mucho y dijimos, hombre, por este pelito de nada. Esto es como cuando te quedabas en el 4,9, no era un 5, pero decías, profe, pues hoy hemos sido profe bueno. Y además hay que hablar también del apoyo de los patros que hemos tenido durante este mes. Nos ha dado ese puntito extra para venir aquí. No ganamos dinero, pero tampoco lo palmamos, que es la reflexión que hacemos siempre. 12 horas. Mientras no palmemos de lo personal, que nos queda cero, nos queda un total de cero. Yo no quiero enseñar mi cartera porque a estas horas no quiero deprimir, quiero que la gente se vaya a la cama. Pero bueno, 12 horas como nuestro patrocinador, como G12. Exacto, como G12, como Máis que Brincos, o sea, también sin que sea específicamente para este directo, porque no patrocinan la Copa del Rey. Que nos echemos más paquita que no te corte la cabeza. Venga, vamos para ahí, nos echamos más para aquí. Y sí, eso, ese granito de arena, ese puntito de confianza que nos dan esas marcas también nos permiten el estar aquí el día de hoy. Y vamos por Badajoz. Cáceres. Cáceres, perdón. Cáceres, Cáceres. Sí, por Badajoz nos pasamos. No, no. Pasamos, no, diría que no. No, no, Mérida, Mérida, exacto. Y nada, y de ahí todo para abajo, y de ahí pues ya fuimos el tirón, unas 5 horas y media aproximadamente. Sí, salimos de Cáceres, se vayan cerca de las 5 de la tarde, hasta nada. Y ahí empezó a llover, a llover mucho. Y ahí Marcos entra en Twitter, mientras yo conduzco, y me dice... Asustado, eh. Hostia, Lucas, me dice que la que está cayendo en Málaga y en Valencia, una dana. Y yo, esto es broma. Esto tiene que ser... De alerta roja. Yo sabía, supuestamente, que iba a llover, pero habían pasado de alerta roja a alerta máxima de cara a mañana. Y mientras todo esto, lloviendo mucho en la autopista, mucho, no dramático, pero de pasar de ir a 120 a tener que ir igual a 80, 85, 90, ¿no? Típico situación de lluvia en la carretera. O sea, llegamos a sospechar, si esto sigue así, y a medida que vamos yendo hacia abajo, porque aún estábamos en Extremadura, se sigue empeorando. Igual, esto mañana ni se juega. Obviamente tú a saber lo que es, porque las imágenes que han salido en redes sociales y en las televisiones han sido bastante impactantes, de coches flotando, aves parados en el trayecto Málaga-Madrid, lo de Valencia no tiene ningún tipo de sentido. Creo que has provocado 5 microinfartos a 5 hurracas. Lucas Peteiro, que a ver que miraba una hurraca por la autopista, pitaba, no vaya a ser que la atropelláramos. No, es que yo, hoy no estábamos para fallar. O sea, hoy no, hemos fallado en una cosa, de hecho, hemos fallado en dos cosas, tres, dos. Hemos fallado básicamente en perder el imán este, que ya os lo hemos contado, es culpa mía, y la típica cosa que es, va, responsabilidad de los dos y acaba no siendo responsabilidad de ninguno, dijimos, hay que traer una regleta, adivinad dónde se ha quedado la regleta, en la Bad Cueva. Y entonces, para mañana va a haber que comprar una. Es más, si hoy, si estuviese la regleta aquí ahora mismo, este directo no estaría siendo desde aquí, sino desde una terracita que tenemos ahí, que tiene su gracia, estaríamos en plan Gil Marín, pero como no tenemos cable suficiente, nos hemos metido, literalmente estamos al lado de la puerta del apartamento, esperemos no molestar a los vecinos, que creo que tenemos, si es que lo hay. Por cierto, estamos en una especie de complejo turístico, que está absolutamente vacío, debe de estar ocupado. Por lo que a la gente no le gusta venir a Marbella en invierno, ¿verdad? Claro, uno de cada cuatro apartamentos debe estar ocupado. Por cierto, se me ha hecho terno en la última media hora, macho. A mí se me pasó muy bien. No sé, jodido, íbamos de charleta, pero qué va con... Claro, hablando tranquilamente, pero bueno, el coche dentro de lo que cabe, y está solo, pero sí. O sea, para ser 12 horas, en ningún momento hemos tenido una goba y decir, oye, se hace esto interminable, con dos paradas, bien. A lo que quería llegar era que la última hora, desde hace bastante de llegar a Marbella, ya empiezas a ver casinos, hoteles de alto lujo, empiezas a ver chalets, urbanizaciones, urbanizaciones, pero urbanizaciones que te cagas y dices tú, ya estoy, ya estoy. Y miras el GPS y dónde te queda, pues igual una hora más. Sí, porque pasas primero por una ciudad que no sé el nombre, después pasas por Estepona, Marbella, y claro, son sitios que tú ya vas por el centro de la ciudad, por decirlo de alguna manera, ya no estás en autovía, ya no estás en autopista, y dices tú, va, que llegamos. Y empiezas a ver edificaciones que dices tú, aquí hay panoja, aquí hay mucho dinero, pero aquí Jesús Gil y Julián Muñoz se llevaron dinero para casa, pero también hicieron edificaciones, ¿no? Y es lo que se hizo un poquito largo, pero bueno, quizás, y yo creo que la mejor noticia es que viendo lo que había en Málaga, viendo los vídeos que mirábamos, que llegada, saliendo de Sevilla creo, empezó a parar la lluvia un poco, porque es más, nos llamaron hasta familiares preocupados porque estaban mirando la televisión y decían, oye, ¿qué está pasando aquí? Y yo nada, tranquilos, aquí hay muy buena temperatura, no llueve. Hacemos prueba de vídeo, oye, que ha parado de llover, calma. Más que nada para que no nos echaran bronca, ¿no? Y ya te digo, en principio Soto Grande nos comentan por ahí, Soto Grande es la cárcel, creo. Soto Grande me suena de nombre de cárcel. Ni idea, hemos pasado una cárcel hoy, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, no, la cárcel que pasamos fue en Salamanca o por ahí, por Castilla y León. Sí, sí, sí. Y lo dicho, y en principio, pues bueno, doce horitas, ya estamos aquí, os hicimos el directo a la mañana tomando un café allí en... ¿cómo era? ¿Tabara? Tabara. Pozuelo de Tabara. Pozuelo de Tabara. Y os dijimos, intentamos una cosa que era hacer directo de tarde, intentamos hacer un directo de tarde en el coche cuando Lucas cogió el cochecillo en Cáceres, pero la cobertura al ir en el coche, aunque las rayas eran negativo, no daba una estabilidad para hacerlo. Entonces dijimos que nada, bueno, que lo dejábamos para la noche, para estar aquí un rato con vosotros sobre una orilla o así, porque mañana, bueno, pues habrá que madrugar, habrá que hacer contenido, pero intentar estar con vosotros una hora respondiendo a todas las preguntas que tengáis, a los comentarios, a todo lo que haya podido pasar en el día en clave celta. Nos hemos entrado de muy poco, sabemos la convocatoria y poco más, la entrevista de Mariana, no hemos visto el móvil para nada más. Ahora mismo, os lo comentaba Lucas y para la gente que esté entrando en este directo que no lo sepa, estamos en la salita, el móvil está en la otra punta de la habitación, en la terraza, como venga alguna urraca o tal, salió el boli, lo hemos enchufado una batería para que dure la retransmisión, he puesto el no molestar porque se me llaman adiós directo, así que en principio todo debería salir bien, empezamos con 25 fotogramas perdidos por cientos y vamos por el 9,2. Bueno, esto hay aquí en el chino básicamente, aquí el programa de emisión de directo nos pone cómo va la conexión, verde, amarillo o rojo, estaba en rojo, le dimos a iniciar directo y nos la peló mirar cómo estaba la conexión y luego nos dimos cuenta que estaba en rojo y dijimos esto hay que levantarlo como sea porque si no hay que cortar y volver a empezar. Dicho lo cual, problema solucionado, así que a lo siguiente. Hay que pensar ya en mañana, Marcos Piedras. Yo voy a proponer un reto a mi chat, tengo ganas. Primero en clave T4HT y después en clave Celta, vamos a empezar en clave T4HT. Lo hemos dicho por la mañana, pero tenemos un plan que si alguien llega tarde os lo vamos a trasladar ahora mismo y nos decís qué opináis. Yo es que tengo un plan y a mí sabes lo que me gusta, Lucas, es un plan que lo veo bien, pero tú mismo lo dijiste, no se llegó a la meta de suscripciones, pero dijimos que faltando 10, creo que si no me equivoco, lo pusimos de nuestro bolsillo, creo que había que valorar sobre toda la gente aparte de las suscripciones y los primes, que los agradecemos muchísimo, pero gente que ha quitado dinero de su bolsillo, ha habido donativos por Paypal de 20, de 10, de 5, de 15 euros. Membresías en YouTube que también ayudan muchísimo. Exactamente, por ejemplo, hay gente que ha regalado membresías en YouTube, gente que ha regalado suscripciones aquí y creo que se merecían ello, ¿no? Pero lo decía Lucas, individualmente a dos velas. Entonces, claro, estábamos viniendo para aquí y dijimos, claro, sería una cosa muy, muy, muy buena, muy guapa de contenido, o sea, creo que sería un momento divertido para que os lo pasaréis bien mañana a la mañana. Nuestra idea, ya lo dijimos, es que nuestro viaje a San Pedro es hacer la radio, nos lo preguntaban antes por el chat, os iremos diciendo, estamos acreditados para el partido, la capacidad es mínima, va a ser muy, 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 muy difícil, pero tendremos que hacer la mejor radio posible. Pero hemos lanzado, os vamos a lanzar un reto, en una idea de contenido que creemos que sería muy, muy chula, pero que no es del todo barata. Y sujeta a la climatología. Exactamente. Pero hemos dicho, estamos en Marbella. Marbella es la noche, para disfrutar un poco, quitando a ver playas. Sí, bueno, yo en mi noche va a ser Nanacoco en cuanto termine este directo. Entonces, ¿qué hay cerca de Marbella que esté guapo? Hay bastantes cosas, hay que decirlo. Pero se nos ha venido a la cabeza el Peñón de Gibraltar. Correcto. ¿Qué podría hacer Lucas Peteiro y Marcos Piedras en el Peñón de Gibraltar? Subirse al teleférico, subir hasta arriba de todo y allí ver a los monos y charlar con ellos, preguntarle, oye, ¿cómo va a quedar el partido del San Pedro mañana? ¿Cómo ves a Claudio Girales? Hoy subimos un vídeo de YouTube. Lucha por Europa, por descender, y yo creo que ir al Peñón sería algo, vamos... Hay que decir que podemos ir al teleférico o ir andando. Hemos leído que son dos horas andando hacia arriba, después ahí, es que no lo he entendido muy bien, pero dentro del propio Peñón de Gibraltar hay como muchas atracciones, rollo, túneles, cuevas, hay un espacio natural incluso. Yo soy un poco, o sea, no me entero, no me entero. Quiero decir, lo leí por encima, pero no lo tengo bien ubicado, no me lo imagino, porque para mí es un sitio muy pequeño, pero lees las guías turísticas y hay muchísimas cosas para hacer, pero de todas formas también te dice la misma guía turística que lo ves en dos horas. Entonces no me cuadra. Veo que hay diez cosas que hacer y tardas dos horas en hacerlas todas. Exacto, entonces nuestra idea sería un contenido IRL de nuestra estancia cuando lleguemos al Peñón y a partir de ahí subir en el teleférico en directo si la cobertura lo permite. Esto, claro, no está sujeto a nosotros, está sujeto a la cobertura y a las condiciones meteorológicas, sobre todo. Pero bueno, es una cosa que nos hemos puesto a ver, oye, vamos a ver cuánto valen las entradas para el teleférico, para ver a los monitos, para cositas, y bueno, no es barato. 28 cucos creo que eran, ¿no? 28 cucos cada uno, creo, si no me equivoco. Solo por subirnos al teleférico a ver cuatro chimpancés. Entonces no sé, lo dicho, no sé qué os parece el plan. Sí, si no os gusta, oye, si opináis. Si no os gusta, exacto. Le veo gente pidiendo ir al casino. Hombre, la opción barata, quiero decir, sin... El casino nos va a valer más dinero. No, no el casino, es irte a Marbella a dar una vuelta por allí, por Puerto Banús y tal, que eso sí que es... Gratis. Es gratis, pero igual, claro, igual. Hombre, en contenido no es muy... En contenido no es para tanto, lo que pasa es que igual ves unos conchazos en directo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que vete todos a ver lo que puedes pasar también ahí, si enfadas a algún ricachón, yo qué sé, yo qué sé. Yo... No, yo he visto muchas pelis sobre Marbella, no quiero... No, Casal, no nos fastidia el plan La Buena de Belenchi, ya nos hemos informado, no es necesario el pasaporte para entrar en Gibraltar, abierto 24 horas del día, y no solo se te pide como muchos... Ni hace falta rooming, que también lo he preguntado. Nada, así que es una opción. Lo dicho, que os quiero leer, que os guste mucho, y oye, ¿qué os parece el plan? Si os gustara el plan, nos lo decís por el chat, sois más de 150 personas en estos momentos, 153. Así que, 153, quiero ver algún comentario, ya no voy a pedir el 50%, pero deciros, ¿os gustaría un IRL subiéndose al teleférico en Gibraltar, yendo a hablar con los monos, a ver, que nos lo dicen. Cuidado con los monos, que os van a robar los micros y los pañ... Y... Y pare, nos van a robar los micros y lo que sea. Lo que tengamos encima. Lo que nos roben, exactamente, nos van a robar, igual nos encuentran en el imán, pero decirnoslo por comentarios, yo creo que estaría muy gracioso, y el momento teleférico, como haya un poco de virus, pues puede estar divertido, la cobertura también. Pero tiene que elegir una elástica celeste en el peñón. No tenemos elástica celeste. Yo no la he traído. Yo tengo la camiseta de T4HT. La camiseta de T4HT podría estar en lo más alto del peñón. Es más, una camiseta de T4HT sucia, porque la llevo... Bueno, lo que sí tenemos es bandera. Bandera del Celta, te diría que tenemos en el maletero. La tenemos, es verdad, tenemos una bandera del Celta. Tenemos bandera. Me animo. Que la gente lo diga por el chat, porque no quiero ser yo pedichón, pero si vosotros estuvierais donde hoy estamos, Lucas y yo, ¿cuál creéis que debía ser el reto de suscripciones para irnos a hacer un IRL al peñón y poner e izar la bandera arriba de lo más alto del peñón? Esceltista, Gibraltar, esceltista. Ya lo cantó Rodríguez. Bandera del Celta en el peñón, exactamente. Carlitos dice 40. Uf, 40... Es optimista, teniendo en cuenta que es un directo y la cosa esta sería mañana. Pero bueno, o sea, 40... No sé a ver qué opina la gente. Carlitos dice 40 y os vais. 40 voy... 200, Rubén. Hombre, es que si nos dan 200... Y Rubén lo dice y no está suscrito. Te das cuenta. Rubén lo dice y no está suscrito. ¿Habrá cobertura en el teleférico? Nosotros lo vamos a intentar. Y si no, ya tenemos preparados una señal. Hombre, Diego... Claro, Diego. Es Diego, ¿no? Sí, Diego, no me equivoco. Diego, sí, sí. Diego, ni tanto, ni tampoco, meu rey. Que lo estamos diciendo, que TQHT es un proyecto que vive de vosotros, que poco a poco estamos creciendo. Pero claro, se vienen cosas muy, muy, muy chulas en TQHT. Y a partir de ahí, no puedo decir más, igual esos ingresos extraordinarios, como los que le hacen falta al Celta, para no vender por 34 millones, nos permiten algo más, pero no. Pero bueno, no sé qué os parecería un reto de 30 subs, pero claro, tened en cuenta que este directo son las 11 y media, se podría ir como muy tarde, porque después, en un ratito, cuando acabemos de hablar con vosotros, también os queremos enseñar la habitación en la que estamos. Y hasta ser transparentes, os podemos decir hasta cuánto nos ha costado la habitación. Lo digo ya, lo digo ya que me la pela. 90 euros dos noches. Exactamente, para que la gente lo vea. Mañana se gana 6-2 con Hatri de Ferrolopi y Hatri de Itasos. Oye, pues estaba ahí, ¿eh? Pujito, pues es mucho. Lo dicho, 25 me dice Lenchi, mira, nos decían 40, una meta de 25 subs, pago. Vamos a fiarnos de esas 25, venga. Venga, gente, vamos, no os suscribáis, si os vais a suscribir ahora mismo, esperad, vamos a poner una meta de 25 suscripciones, déjame enganchar esto bien, ¿vale? Yo no sé ni lo que estás haciendo, ¿eh? Esto no, estoy poniendo una encuesta, así que con esto te lo digo. Tengo que poner Goal, que me lo enseñó Valleada. Ahí está, muy bien. Ahí está. Vamos a poner una meta de suscripciones, lo dicho. Esto creo que lo sé hacer yo, ¿eh? Pero creo que tenemos que finalizar esta, quizás, ¿no? A ver. Estamos en una, a ver, no, diría que sí, sí, estamos en una. Finalizamos esta. Iniciar una nueva meta. Iniciar una nueva meta, perfecto. Descripción, Operación Peñón. Operación Peñón, no, Peñón Celeste, voy a poner. Peñón Celeste me gusta más. Suena a Peña, todas las Peñas son no sé qué celeste. Pero lo nuestro es un buen Peñón. Aparte Peñón, la gran Peña. Sí, sí, sí. Claro, ¿por qué un Peñón es un Peñón? O sea, ¿en qué momento ves esa esquina ahí arriba, que es un agantilado y dices que es un Peñón? Voy a buscarlo en Google, no vaya a ser que tenga un significado. Pues no lo sé, pues vemos, vamos a poner ahí 25 subs, y después se pasan las 25, es maravilloso. Nos permitiría hacer más cosas en Gibraltar o ir a otro sitio. Pero vamos a iniciarla ahí, iniciamos la meta. Meta iniciada, 25 suscripciones. Pon 24 que ya llevamos una. Vale, pues cuando llegamos a 24... Os dejamos contarlo a vosotros. Exacto, sí, sí, nos confiamos de vosotros. Y ojo, porque hay TrendelHype, céntico que ya se ha suscrito, y muy tollo también, es decir, que estamos en 3. Faltarían 22 suscripciones. O no le tengo notas a la gente, claro. Lo he dicho, muchísimas gracias a la gente, y creo que nos hemos portado bien. Nos decían 40, otros 20, hemos puesto un punto intermedio, tu madre, ahí las madres hay que hacerle caso. Ni fue ni fan, ni fue ni fan, ahí nos hemos quedado. Bueno, me parece justo, me parece justo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos contar? Ya hemos hablado en clavete, cuachete para el día de mañana, ese es nuestro menú. Bueno, faltaría ver lo que vamos a hacer también, aparte del Peñón, en contenido, la idea que tenemos. Claro, bueno, o sea, vamos a hacer ese IRL del que os estamos hablando, si todo sale bien, si mañana la alerta máxima que se supone que iba a haber acaba siendo. A esta hora me sorprendería, porque está todo súper calmado, es que no hay prácticamente ni nubes, pero bueno, yo que sé, no soy meteorólogo. También estamos creando contenido explícito para YouTube, grabando cosas que no se ven en los directos, grabando las penurias, ¿no? Las penurias que tienen este tipo de viajes, os hemos contado la de la regleta, la del imán, pues las gafas de Marcos Piedra están a punto de fallecer también, y eso también está grabado para que lo veáis con nosotros. Y lo que nos queda por vivir, que el día de mañana va a ser bastante intenso, y lo que no se vea en directo estará en YouTube, en un vídeo que estará recopilando paso a paso todo el viaje. Habrá una versión corta para todo el mundo en YouTube, y una versión extendida, todo para adelante, para los miembros de YouTube que se lo merecen, cada vez son más, y siempre queremos cuidar a esa gente que nos apoya también a través de YouTube. Después también por decirle a radio, veremos cómo son las condiciones también del campo de San Pedro y cómo lo podemos llevar a cabo, porque quizás nos tienen que lanzar el directo desde Galicia, y nosotros conectarnos con cámara, móvil o como sea para narrar, y a partir de ahí valorar cómo lo podemos hacer, pero nuestra idea, si todo va bien, es poder daros en directo también la rueda de prensa de Claudio Giraldes, que podáis ver cómo le preguntamos a Claudio, cómo también le preguntamos a un jugador del primer equipo si el Departamento de Comunicación nos lo da. Es la única vez en la Copa del Rey en la que el Departamento de Comunicación no nos va a poner problemas para entrevistar a nadie del primer equipo, porque estamos acreditados por la red, por la Federación Española. Entonces es una gran oportunidad, y bueno, ver cómo transcurre esa radio, pero en principio mañana ha sido un día cargado. Si llegamos a la suscripción, que vamos en las 4 de 25, si no me equivoco, ahí está, con Isma, que ya alcanzamos el nivel 1, y estamos ya en el nivel 2 del tren del hype, ojalá podamos llegar a más. Lo dicho, irnos al Peñón, subir al teleférico, hablar y charlar un poquito con los monos, yo siempre he sido muy mono, y a partir de ahí, oye, izar la bandera celeste en lo alto del Peñón. Eran esas fotos que sube el Celta a veces en distintas partes del mundo. Yo nunca vi una del Peñón celeste, o no me acuerdo. Tú sabes que yo una vez estuve en Noruega, me saqué una foto, me llevé la camiseta del Celta explícitamente para mandarles esa foto, me saqué una foto en un fiordo, con la camiseta del Celta del año de esa temporada, y no me la subieron, y estuve dolido. Sabía lo que se venía. Estuve dolido durante meses porque el Celta no me hizo caso con aquella foto, pero esto se ha hablado de hace muchos años, se ha hablado de hace, fácil, 6 años, 2018, 2019, fácilmente. No, querían, querían, querían... Además el Peñón, Gran Peña, es lo que nos comentan por el chat. Gran Peña, no, pero es que Peñón celeste, literalmente, es que tú coges el listado de Peñas del Celta, y el 95% es, no sé qué, celeste. Sí, o sea, probablemente, o sea, ¿menos Comando? ¿Comando es Comando Celta o Comando Celeste? No lo sé, no lo sé, pero yo qué sé, coges Centolos, Centolos Celestes, Carcamán, Carcamán Celestes, ¿no? Ojo, tenemos aquí al grande, perdona Lucas por cortarte, de Salva García, nuestro gran amigo del periodista, cubre toda la actualidad de la Liga y es aficionado del Málaga, que nos comentaba, atentos a Kiko Carmona y a Brian Porras. Entiendo que son jugadores del San Pedro. Y ojo, Lucas, porque Aronate ha vuelto a suscribirse también, ya cuatro meses con nosotros, llevamos 5, 20 suscripciones más, y mañana habrá Operación Peñón, Peñón Celeste, así que iremos actualizando, ya también tenemos atento a Calito en el chat, que nos va recontando, aunque ahí aparezcan 4, había una de antes, así que 5, faltarían 20, llevamos un 25%, si no me equivoco, ¿no? No, no estoy yo a estas horas para sacar la Calculucas. Tú la enciclopiedad la puedes sacar siempre, yo la Calculucas, no estoy en la misma tesitura. Bueno, ya hemos hablado en Clave T4HT Podcast el día de mañana, ahora hay que hablar en Clave Celta, porque mientras estábamos en el coche escuchamos la rueda de prensa de Claudio Giraldez, un Claudio Giraldez que fue bastante crítico con el partido de los suyos en Butarque, lo cual es lógico. Pero me gustó un análisis que hizo, porque de las ruedas de prensa de Claudio siempre sacas cosas a las que tú no has llegado, y mira que nos tiramos un postpartido de una hora y media casi dos, bueno, de hecho, te diría que llegamos a las dos, hablando del partido, además de las Celtas y Celta Fortuna, evidentemente, pero Claudio llegó a un punto de conclusión, a una conclusión, o sea, con una reflexión a la que yo no había llegado, y esto me gusta porque me ha pasado ya, pues igual me ha pasado, en la última vez me ha pasado 3 o 4 veces. Sí, ha dicho Calculucas. He dicho la Calculucas, sí. Lo que decía Claudio es que, mientras le preguntaban si eran comparables las derrotas de Mendizor Roza, de Bilbao y de Butarque, dice que no, dice que en Mendizor Roza el Alavés le dominó del minuto 1 al 90, y que fue un partido que fue mal preparado ya desde el primer día de la semana prepartido, dice que en Bilbao sufrió mucho desde centros laterales y que fue muy sometido a nivel defensivo, porque el equipo no estuvo en esa faceta y por eso acabó encajando tanto y no pudiendo operar el partido, pero dice que en Butarque el Celta fue capaz de dominar en varios tramos, no dominar, pero ser más dueño del partido, entre comillas, a través de la pelota, pero decía precisamente que ser mejor o dominar solo se traduce si consigues meter la pelotita y que no estás satisfecho por tener la pelota y que te vacunen en tres acciones. Y decía que creía que había sido un equipo que había trabajado bien en el grueso del partido hasta el minuto 50 aproximadamente y que a partir del primer gol ahí es donde se cae el equipo. Y dice que eso es lo que no le gustó, que recibiendo ese golpe, cuando anteriormente sí que se habían levantado, el pasado domingo no lo hiciesen y ver un equipo tan, tan, tan desdibujado y ver un equipo que se había ido por completo. Y dice que ese trabajo es suyo, que asume toda la responsabilidad y llegó a ese punto de conclusión de decir, hombre, llegaba al punto de decir, generábamos, éramos capaces, pero en último tercio no nos daba. Y creo que en el pospartido nuestro, Marcos Piedras, ninguno llegó a esa conclusión. Estábamos todos enfadados y tal. Si o si que considero que del 45-54 el Celta merece 0-1-0-2 en la primera parte de los puntos, el Celta llegó más veces que el EGA, pero Claudio llegaba a ese punto. Decía, es que el EGA ha sido mejor y punto porque ha jugado su partido y nos ha ganado con su partido. Y nosotros, por sentirnos superiores en algún momento y exceso de relajación, nos mataron. Sí, y sobre todo porque yo creo que el Celta, lo que más duele, y nos comentaban ahora por el chat, que creemos que es la derrota que más ha tocado en el vestuario, la derrota que quizás es más dolido. Porque otras derrotas, pues decías tú, bueno, la medida que se habían dado te hacía sentirte orgulloso. No se puede comparar la derrota frente al Villarreal o frente al Real Madrid o la del Atlético, con la que ves el otro día en Butarque. Y una cosa que también especificaba Claudio, que lo habías dicho tú, comparábamos el otro día en el pospartido con la derrota en Mendizorroza, pero lo dijo Claudio. Es completamente diferente porque Mendizorroza a la vez fue superior del minuto 1 al 90. El Celta no apareció en aquel partido en Mendizorroza. En este, una primera parte, que fue un bodrio, nosotros lo dijimos en directo, pero en la cual el único equipo que propuso fútbol fue el Celta. El que tuvo ocasiones, por decirlo de alguna forma, pese a que lo dijo Claudio también, en metros finales no estuvo fino el Celta, ni en disparo, ni en último pase, fue el Celta. Y sí que es verdad que en el descanso, que es una cosa que sabemos que a Claudio se le da muy bien, que cuando es un entrenador que dentro del mismo partido saben ver muy bien por dónde va, el Celta con los 9 minutos muy, muy buenos contra el Leganés. Ahí es donde Borja Jiménez hace cambios, hace ese doble cambio con Aller, y a partir de ahí el Celta encaja el primer gol. Hasta que encaja el primer gol del Celta, tampoco habíamos visto una ocasión o dos del Leganés que dijeras tú, oye, estos cambios han revolucionado el partido, no. Pero con el primer gol del Leganés, un gol, que ya lo decía Claudio en aquella rueda de prensa, viene por una floritura innecesaria teniendo tres futbolistas encima, hace que el Celta por primera vez, yo creo que desde que está Claudio Giraldez, tenga un bajón mental, hoy lo especificaba en rueda de prensa, la chacaba la derrota al tema mental, el Celta desaparece del partido. El Celta encaja el gol, no vuelve a proponer una jugada, no vuelve a salir tranquilo con el balón, son puro nerviosismo, puro decir, oye, es la primera que nos han llegado y nos la han metido a la frente, ¿qué hacemos ahora? Y hoy mismo Claudio lanzaba una reflexión al aire, donde decía, quizás la culpa sea mía, porque revolucioné y hice los cambios muy rápidos. Y también un mantra que hay, no, es que defendimos muy mal, y Claudio decía, yo no considero que en butal que defendiésemos mal, los goles nos llegan por atacar mal, y te pillan mal colocado, una pérdida, una zona peligrosa, y ahí te llegan los dos primeros goles. El tercero, sí, centro lateral, para mí, 98% culpa de Marcos Alonso, que tiene claramente como marca Sergi González, Sergi González da dos pasos para atrás, Marcos Alonso se queda mirando la pelota como vuela, como un Benjamín, ese balón llega a botar antes de que remate el capitán del Lega, y se acaba colando, a pesar de que lo remate bastante flojo, pero Vicente Huerta poco más podía hacer. Entonces, bueno, hasta ahí es otro punto en el que yo no había caído, que el Z, oye, sí, encaja tres, pero no necesariamente defendió mal, precisamente por atacar mal, te pillaron en su plan de partido, y te cascaron tres. Entonces, son dos puntos, dos puntos a tener en cuenta, que, bueno, un Claudio que llegará al día, lo decimos siempre, que no estemos de acuerdo con él, llegará al día que haya que pegarle, aquí parece que somos unos palmeros, hay días que, oye, pues, ¿Palmando 3-0 somos palmeros? Hombre, pues igual, sí, yo qué sé. Y que yo creo que dentro de toda la gente, al fin y al cabo del celtismo, nosotros somos celtistas, no somos nada más, y todos opinamos, yo creo que nosotros somos las dos personas, que quizás más hemos apostado por Claudio desde que estaba en el filial, y a los que, no voy a decir a los que más, pero que nos duele muchísimo el día que tengamos que decir que creemos que Claudio se ha equivocado. El otro día lo dijimos, Borja Jiménez le ganó la partida, y lo diremos. Te voy a leer un comentario, Lucas, que te va a gustar. Nos dice, no soy foguete, grande, nenos, desde que Lucas se sentó a mi lado en el Celta Barcelona del año pasado preguntándome si era de Urense, un crack. No te vas a acordar en la vida, ¿no? A ver, un muchacho que estaba solo en la esquina de Gol Río, perdón, de marcador tribuna. Marcador tribuna. No, este se… He dicho Gol Río y era marcador tribuna, qué barbaridad, como estoy de cansado. No, 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 no soy foguete, no es. Me estoy equivocando. No, porque se nos vino a saludar y ya es amigo nuestro ya de Hugo, etcétera, no. Uf, ni idea. Pero el Celta-Barça de la temporada pasada… Pero yo estuve en el Celta-Barça de la temporada pasada. Que está, vamos, lleva el contador mejor que las selecciones, a ver qué nos ponen por aquí. 12 de 25. Ahí está, ahí está. No, no fallaba. En Río Alto. No, en Río Alto. Pues no es este Lucas, ¿eh? A ver, si… Para, si… No, no fue el año pasado. No, no. Si este Río Alto, un Barça-Celta, tiene que ser el Celta-Fortuna-Barça-Aldetic, pero no sé… No había nadie porque es prensa. Claro, pero igual algún muchacho de afición deportiva o… No sé. Yo diría que no. Que nos expliquen. Ahora tengo un intento. Oye, encima que no puede con ella. Estamos en la mitad casi. No, ya la hemos superado. Bueno, sí, estamos en la mitad, sí, porque la una ya la contaba. Yo la Calculucas no la saco. Sí, sí, sí. La Calculucas, sí. ¿Qué estábamos contando? Estábamos hablando de lo de Claudio, del término de la derrota, de todo lo que había comentado. Y bueno, por terminar, yo creo que con lo de Claudio, dijo que la bronca fue grande, pero también le preguntaban sobre la reacción del vestuario y fue muy, muy, muy claro, donde dijo que el vestuario sabe desde primer momento lo que pasó. Es más, me consta que Claudio Giraldes creo que es la bronca más grande. mayor que tuvo un vestuario, porque yo creo que las cosas pueden no salir. El recorante se estaba en el día del Atleti, si no nos equivocamos. Es más, la derrota pospartido. Añado una cosilla, que es una frase que quizás no debería decir, espero que al bueno de Claudio no le importe, pero me llegó a mí y es que le dijo a sus jugadores, claro, una bronca descomunal, porque al fin y al cabo el partidazo era muy bueno y Claudio, dentro de la bronca, se lo dice, ¿no? Pero dice, ¿con qué cara llego yo a mi casa? Y después de este partidazo le digo a mujer que hemos perdido. Y bueno, el bueno de Claudio sabemos todos cómo es y sabemos que el otro día lo he dicho, si una derrota en la que juegas mucho mejor, pues te fastidia porque dices tú, oye, he sido muy superior, pero más te fastidia que contra un equipo que llevaba tres goles en diez jornadas, te meta tres y un equipo que sobre todo, que no generó nada, te gane tres a cero, ¿no? Y lo que afecta. Pero yo creo que lo bueno de estas derrotas, de un partido tan malo, es que tienes una oportunidad buena, que no es una oportunidad al uso, porque es un partido de Copa, pero es un partido en la Copa, el que ganas 0-5, 0-6, 0-7, si es que ganas, que hay que respetar al rival, lo dijo el propio Claudio. Y oye, te viene de moral para enfrentarte el lunes que viene al Getafe, para calmar un poco esa derrota y decir, vale, mira, primer partido, no nos complicamos, oportunidad sobre todo para levantar el ánimo de los jugadores, que no hay suplentes en este equipo, pero jugadores como pueden ser Alfon, Pablo Durán, que te ubicas, que ve que Borja Iglesias le ha quitado el sitio y que tiene una oportunidad de meter un doblete, por ejemplo, aunque la temporada pasada, lo reconozco, no sé si te acordarás tú, Lucas. ¿De qué? ¿Tú te recuerdas el partido que te ubicas frente al Turegano? Falló lo infallable, después de nosotros defender que este muchacho, con lo poco que jugaba y el gol que tenía, tenía que jugar más. Llegó a Turegano y le decidió fallar tres o cuatro manos a manos, ¿eh? Sí, sí, no, falló por ahí, el Celta ganó aquel partido 0-4, si no me equivoco. Mira tú. El debut de Javi Rodríguez con el primer equipo. Con Rafael Benítez. Y metió Jonathan Bamba, ¿eh? Madre de Dios. Y Carles Pérez, si no me equivoco. Un Carles Pérez que ya llegaba con rumrum de la relación Benítez-Carles. Me acuerdo de ser un abuelo, Carles. Sí, 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 metió a Carles Pérez en ese partido y lo he dicho. Estuve yo allí, Jorge, nosotros también estuvimos acreditados en aquel partido, también antes nos lo preguntaban por el chat y sí, estamos acreditados. A ver cómo, igual pues nos meten en el palco VIP y tenemos que hacer la radio a la de Mariano Mourinho. Sí, igual me lo creo. Presi, ¿cómo ves el partido? Un poco de… Vaya cuñazo el partido de Lano y vaya frío. El frío fue morrocotudo. Muchas gracias, Iago, por esa sub. Sí, yo de Turegano tengo un muy buen recuerdo, te diré, de todas formas. No sé, yo se lo decía a piedras hoy mientras íbamos por la España vaciada. La mejor época del año para recorrer estos lares es esta sin ningún tipo de duda, porque pasas Castilla en ese punto en el que hace frío, pero es un frío amable. Si pasas a partir de marzo, abril, mayo, ya eso empieza a ser ya un poco Sáhara y ya evidentemente no hablo de junio, julio, agosto. Sin duda. Y cuando estás Extremadura y ya Andalucía sin costa, Andalucía lo que no es turismo masivo, sino lo que es Andalucía profunda, tres cuartos de lo mismo. Quiero decir, es una época bonita, otoñal, ves los ríos llenos, ves tal, claro, si te pilla la dana, pues te da absolutamente igual todo lo anterior que estoy diciendo, pero el paisaje era bonito, ahora de fondo de Windows, en muchos ratos. No quiero decirlo mal, pero tu amigo Sabatel, si no me equivoco, hablábamos con él porque es un amigo aquí de Lucas, compañero también periodista, si no me equivoco. Correcto, de la periodo Málaga. Exactamente, y nos preguntamos porque estaba en Málaga, le preguntamos cómo estaba el asunto Málaga, cómo estaba él, si no le había pasado nada, y nos decía, es que habéis elegido la peor semana para venir en años en Málaga, o en la zona, ¿no? Y a partir de ahí, lo he dicho, la temperatura y todo nos lo ha permitido. Esperemos que mañana, que es algo muy importante, y por terminar con la rueda de prensa de Claudio Giraldes, que hacía hincapié el entrenador de Porriño, el césped, que es césped artificial, el Celta no está acostumbrado a jugar ahí, y entonces habrá que ver ese césped, cómo está primero con la temperatura y evitar lesiones, porque sabemos que los jugadores que se han quedado fuera, quitando a Fran Beltrán, que va a ser padre por segunda vez, Claudio Giraldes, un jugador que ha tenido muchos minutos. Bueno, hoy, no sé si tuvo un lapsus Claudio al decirlo, o tuvo un lapsus quien lo transcribió, pero Grada de Río creo que fue el mundo celeste. Hacer un hijo, ¿desde cuándo te dan días libres para ir a... Exacto, dijo que iba a hacer un hijo, no iba a nacer un hijo, sino que iba a hacer un hijo, y claro, la broma interna era, hombre, a mí no me dan días libres para hacer hijos, pero bueno, todo se andará en esta sociedad. Yo te soy sincero, a Yago Aspas le daría a todos los del mundo, pero porque cada vez que Yago Aspas tiene un hijo, al siguiente partido me deja a Trick. Bueno, no, cuando nace. Cuando nace el niño, claro. Claro, de los nueve meses previos, ha habido también las cábalas que se han hecho en este programa, también ha pasado de decir, oye, que los nueve meses previos a que nazca la criatura, Yago no está en su mejor momento. Cuando veo que hay movimiento en el chat, porque hay más suscripciones, llevamos 14 suscripciones de las 25, en apenas 20 minutos, o sea, muchas gracias por estar ahí. Nos lo decía Casal, 14 suscripciones en 20 minutos, recordarle que hay casi cuánta gente hay ahora, 160 personas, si no me equivoco, 160 personas que estáis aquí acompañándonos en este directo, estamos a 11 subs de irnos mañana al Peñón a intentar alzar la bandera del Delta, y agradecer porque tenemos una ride. Sí, se la tiene que llevar, unas criaturas que viven en el Peñón, que se la lleve, que sea celtista. Te imaginas a un monito con la bandera del Celta, es una bandera del Celta la que tengo en el coche que me dolería perder, porque es grandísima, o sea, grandísima, está bien, es una buena bandera. Yo el otro día haciendo limpieza en casa, de estas que te regalan con abonos y tal, tengo dos o tres, te las doy. ¿Yo te digo la historia de esa bandera? A ver. No la voy a decir. Pues no la digas. Porque la acabo de pensar y mejor no la digo. Agradecemos la ride de Palermo, por cierto. Y la su, qué grande. A las siete personas, ahí está Gibraltar Begués, el mensaje de Palermo, un besazo enorme. Pienso, pienso, por poner un aliciente, ayer Rodrigo Hernández ganó el Balón de Oro y Rodrigo Hernández en su día, en la celebración, dijo que Gibraltar era español. Vale. Yo cojo el relevo de Palermo. ¿Qué has ganado tú hoy para decir mañana? Yo no he ganado nada, pero si llegamos a las 25 subes, quedan 10, llegaré al Peñón y tendréis el vídeo de que Gibraltar no es que sea español, Gibraltar es vigués, Gibraltar es celtista. Sí, señor. Me comprometo aquí con el señor Peté, es más, lo cantará él conmigo y igual convencemos a algún monito para cantarlo, pero vamos a conquistar. Bueno, y si enganchamos a un guiri, pues... Y si un guiri se pone Gibraltar celtista, lo haremos. Pero de hecho, faltan solo 10 subs, si queréis que sean más, pues maravilloso. Tenemos que comprar las entradas para el teleférico. Esto la gente se ha animado mucho, pero también hay que decirle y agradecerlo, Lucas, estamos en el récord máximo de suscriptores de pago en Twitch, en estos momentos son casi 330, que es lo que nos ha permitido hacer estas cosas, ir a peinador en su día, así que muchísimas gracias. Nos va a sancionar la UEFA, dice Palermo. No debería, no debería. Bueno, la acreditación para Europa aún no la vamos a pedir esta temporada, para la que viene ya no creo que se acuerden de nosotros, ¿no? ¿Qué más? Había que hablar ya en Clave Celta, que nos están llegando ya preguntas sobre, oye, mañana Fer López-Zular será la oportunidad de Tadeo Allende. Recordamos que los que se han quedado en Vigo, corrígeme si me equivoco, son Starfeld, Fran Beltrán, Iago Aspas, Borja Iglesias y Hugo Álvarez, por problemas de espalda. Y me estoy dejando a alguien, porque eran seis y tengo cinco. Vamos a ver, en la defensa. Suetver, Suetver, ahí está. Era el que me faltaba, Suetver. Y se han colado, entre comillas colado, porque es más que merecido, por parte del filial, Miguel Román, Fer López y Joel Lago, además del bueno de Coque Carrillo, que no sabemos si contarlo, como que se cola por parte del filial o no, porque ya sabes que siempre... Es el de hacer portero. Siempre está probando, porque es el portero, como digo, entre primer equipo y filial, que también viaja con la expedición. Una expedición que viaja mañana, si no me equivoco. No tenemos noticia, yo he preguntado, a ver si me podían decir si bajaba el Celta hoy o no, pero siendo el partido a las nueve de la noche, también el clima tal como estaba en Málaga hoy, que supongo que será donde aterriza el Celta, no es lo mejor. Es que... Entendemos que volará mañana. Preguntamos por eso, no preguntamos por el cotidio, preguntamos porque dijimos, oye, si viajan mañana, igual nos viajan. O sea, fue el miedo que tuvimos en el momento en el que la autopista estaba complicada, pero bueno, todo ha salido bien, esperemos que mañana el Celta pueda viajar. Mañana, momento de hablar de once, de qué podemos ver mañana Marcos Piedras. Además, desconocemos por completo al San Pedro, la verdad, tenemos que... Sí, cuidado con los nombres que nos dijo el compañero Salva y poco más. Sí, sí, ahora cuando nos metamos en cama habrá que entrar en Bisocer y ponerse al día y apuntar, al menos los que llevan más goles o los que llevan más temporadas y tengamos más ubicados. Pediremos también informes a la prensa malagueña local de qué nos podemos esperar del San Pedro. Y a partir de ahí, recordar que va a ser un partido en césped artificial, lo dijo Claudio en la previa. Cuidado que se nos mueve la cámara, culpa mía. Lo dijo ya Claudio en la previa, que por suerte hay muchos jugadores en esta primera plantilla que recientemente han jugado temporadas prácticamente enteras en césped artificial. O sea que entre líneas podemos ver que los chicos del filial podrán tener oportunidad, pero también es una puerta abierta a que Sergio Carreira, Tadeo Allende, Franco Cervi, Tassos Dubicas, en la zona de centrales Charlie Domínguez, que ha desaparecido en el último mes de competición, ahí se abre la puerta a que otros actores secundarios pues tengan su momento de protagonismo y engancharse a la dinámica de titulares. Yo para mañana tengo muchas incógnitas porque sí que es verdad que hay un aspecto clave y es que Claudio lo decía hoy en la rueda de prensa, si fuera por Claudio yo creo que mañana jugarían cinco jugadores de los que están en el Fortuna día de hoy, cinco, quitando los que están con ficha del filial en el primer equipo, pero solo se puede meter a tres. Entonces ahí es donde Claudio está un poco más agarrado a las fichas, sujeto. Pero yo creo que mañana, dando las circunstancias que se han dado de que unos jugadores se quedan en Vigo, ya Guaspas lo decías tú, se queda, Hugo Álvarez también, yo en principio mañana hay una cosa que me hace mucha ilusión, que yo creo que es la ilusión mayoritaria del celtismo y es ver el debut con el Celta de Fer López, con el primer equipo en partido oficial, veremos si como titular o como suplente, yo diría, creo, no lo sé, que no va a ser como titular, yo creo que va a ser como suplente, yo creo que como titular la delantera debería ser para Alfondú Bicas y Pablo Durán, ahí todo claro. Pero quitándolo de Fer López, que me hace muchísima ilusión, porque además de ser un muy buen futbolista, es una muy buena persona y se lo merece más que nadie, nunca una mala palabra, siempre a tope, ha ido a entrenar con el primer equipo, ha bajado con el filial, nunca se ha quejado, pero hay una cosa que me hace mucha ilusión de ver mañana y es que mañana podemos ver en San Pedro a dos futbolistas juntos, que yo claramente, y esto va a sonar una locura, pero que han sido dos de los futbolistas, claramente no ha sido en primera división, porque no ha sido, pero dos de los, un doble pivote de los que yo más he disfrutado como aficionado al fútbol, como celtista, y es que mañana con la baja de Fran Beltrán y teniendo en cuenta que tanto Elias Moriba como Hugo Sotelo fueron titulares en Butarque, mañana Claudio Giraldés podría apostar de inicio por Damián Rodríguez y Miguel Román en la sala de máquinas. Declaraciones, vas duro, me sorprendería mucho, Miguel Román y Damián. Sería poner de titular a alguien que ya jugó en Butarque el domingo, que es una posibilidad, pero creo que son dos futbolistas que en el caso de que tengan que entrar uno, yo creo que Ferro no va a ser. Van a jugar tres con ficha B, yo a día de hoy aposto. ¿Tú crees que van a ser desde el once de titular? Hombre, yo creo que de inicio tres del B van a estar, de inicio, y ahora iremos con el once y podemos calcular. Pero ficha filial, no necesariamente del B. Ficha filial, ya te estoy diciendo. Claro, por ejemplo, Javi Rodríguez. Uno. Vale. Y el otro que tiene ficha de filial sería Hugo Álvarez, no está en convocatoria. Carlos Dominguez, ¿cómo la tiene? El 30. Sotelo tiene ficha de filial. Vale. Sería Sotelo. Por eso el de filial. Sí, pero yo a Sotelo ya no te lo he puesto con el once. Es cierto. Entonces, yo creo que Miguel Román, no lo sabemos, esto es opinión. A mí me sorprendería. A mí no me sorprendería tanto porque creo que no es ni una probatura. Es un campo en el que se está acostumbrado a jugar los dos, se conocen a la perfección. Yo creo que en el centro del campo serían quizás los dos futbolistas que más se conocen. Y yo creo que posiblemente pueda ser una opción. Nos lo comentan timing por ahí. Si nos vamos a ir al once para intentar ver qué futbolistas pueden jugar, la portería no vamos a hacer cábalas. Ya lo ha dicho Claudio Gilal desde la mañana de hoy. Va a jugar Iván Villar. Va a ser Iván Villar. Por cierto, aprovechando que hablas de Iván Villar, lo dijo también en una repregunta. Le preguntaron, Iván Villar o Guaita, ¿vas a tener portero para toda la Copa del Rey? Respuesta de Claudio con una sonrisilla. Bueno, jeje, mañana juega Iván. O sea que, por consecuencia, podemos interpretar que en el día que el CETA se juegue algo importante podría no jugar Iván. Es decir, que no le va a dar la competición a Iván Villar. Si va a aprovechar las primeras rondas para darle confianza y darle minutaje al de Aldán. Pero yo lo que he interpretado de esa respuesta es el día que, por X, el CETA juegue en un instante importante, juegue unos cuartos, unos octavos, bueno, que se pongan las cosas serias, que venga un primera división. Yo lo que he entendido es que pondría a Guaita. Si está sano y si está bien. Es una posibilidad. Es una posibilidad. La percepción, pero la hablaremos. Pero bueno, portería, Iván Villar, hasta ahí todo claro. Tres centrales. La primera quimera. Manquillo ha sido titular en Butarque. Lo lógico es que entre Javi Rodríguez sería una ficha de filial. Nos quedarían dos. Así que hay que acordarse también en el chat que nos deje por comentarios qué once piensa él que va a sacar Claudio y sobre todo qué futbolistas de filial creéis que va a jugar. Pero bueno, Javi Rodríguez sería el primero. Después, el centro de la zaga debería ser para Josef Aydú. Josef Aydú debería. Que vuelve. Si no vuelve Josef Aydú mañana a once titular, el CETA tiene un grave problema. Un gran problema que podrá solventar con los futbolistas que están jugando a día de hoy y que Claudio está haciéndolo bastante bien con ellos. O tirando de otros como puede ser el caso de Joel Lago. Pero lo lógico y lo normal es que Aydú mañana sea de la partida. Que el central zurdo sea para Carlos Domínguez. Un Carlos Domínguez que en las últimas jornadas quitando el partido frente al Girona, si no me equivoco, no ha sido titular. Siempre ha partido desde el banquillo y muy poquita participación. Y los centrales, entonces lo he dicho, Javi Rodríguez, Aydú, Charlie. Esos deberían ser, en principio, los que ocupen. También podría ser la posibilidad, dice Mauro Padín, de que sea Joel Lago y Aydú en la derecha. Y que Javi Rodríguez, que tuvo que entrar el otro día en Butarque, no sea de la partida. Es una posibilidad también. Pero bueno, vamos a ver, sobre todo en fichas de filial y después hacer. Si yo al acabar el once veo que fichas de filial tengo dos, apostaría por Joel. Vale. Carril izquierdo. Hay dos alternativas. Se ha caído fuera o Álvarez. Las alternativas son Franco Cervi o Mijailo Ristich. A priori, por confianza en él de Claudio Giraldes, por ser más importante en este equipo, pese a las lesiones, todo el mundo podría pensar que debería ser Mijailo Ristich. Pero yo creo que no va a ser Ristich titular, opinión, lo he dicho. Esto de lo que estamos hablando no es nada de información y debería ser Franco Cervi. ¿Por qué? Una, porque el rendimiento de Franco Cervi es un futbolista que pese a no contar para Claudio Giraldes en momentos determinados de la temporada, Claudio ha apostado por él. Y otra muy importante, Mijailo Ristich vuelve de una lesión que no es grave, pero han cadenado muchas lesiones leves que lo han tenido apartado del terreno del juego en toda la temporada. No ha participado. La semana pasada ya entró en convocatoria, pese a no disputar minutos. Y esta, claramente, yo creo que es la oportunidad de que Mijailo Ristich se vuelva a sentir futbolista, de que se vaya acomodando al césped. Pero creo que sería un gran riesgo en un campo de césped artificial poner a Mijailo Ristich de inicio. Yo creo que sus 15, 20, 30 minutos los puede tener si el partido no le exige demasiado a Claudio. Y Franco Cervi debería ocupar el carril zurdo. Carril derecho, Sergio Carreira. Yo creo que el rendimiento de Sergio Carreira en liga ha sido muy, muy, muy bueno. Sergio Carreira no ha tenido más minutos porque su competidor es Oscar Mingueza, que no es que haya sido el mejor futbolista del Celta, según lo que llevamos de temporada, sino que estará en los mejores futbolistas de la liga, o al menos en los futbolistas revelaciones de esta temporada. Y a priori, lo he dicho, Cervi y Carreira, carriles. Llevamos tan solo, ya hemos acabado la línea defensiva y la portería, un jugador de ficha B. Nos iríamos al centro del campo. Como aciertes este 11, Marcos Pedras, es para, no sé si para rir o para llorar. Puedes seguir, puedes seguir. Yo puedo seguir. Yo lo intento, eso es información. Después tú me haces más rápido el que piensas que es tuyo. Yo estoy dando los argumentos para que la gente diga, oye, pues puede ser esto, puede no ser. ¿Has dicho que es información? Que no es información. Que no es información. Vale, sensación. Que yo digo esto, sensación, claro. O sea, cábalas. Porque la gente dice, oye, ¿qué 11 pensáis mañana? Pues yo os explico y lo argumento, ¿no? Centro del campo, lo dije antes. Damián Rodríguez, Miguel Román, por lo que expliqué. Hugo Sotelo y Lais Moriba vienen de ser titulares. Y creo que es un doble pivote que ya ha jugado muchísimos minutos juntos. Muchísimos minutos juntos, además, con Claudio Giraldez en el banquillo. Así que yo, uy, perreo, perdón. Ahora a la mesa fui yo, no fue Lucas. Eso no lo podemos hacer mañana en el piñón. Es verdad. Lo dicho, Claudio creo que es los que mejores conocen su juego. Y yo creo que es una oportunidad para Miguel Román que ya durante la pretemporada, lo dijo hoy Claudio, estuvo siempre con ellos. Y darle descanso a Hugo Sotelo y a Lais Moriba. Pero bueno, veremos. Después, ya estamos con dos. Dos fichas de filial, Javi Rodríguez y Miguel Román. Y nos vamos a la delantera. Yo creo que la izquierda va a ser para Alfon. Jugador con ficha de primer equipo, aunque subió este año. Tenía opción de corte y el Celta no la ejecutó. Delantera debería ser para Tassos de Ubicas. Y la banda derecha, ese volante diestro, aquí se abre otra opción. Que sea Pablo Durán, que yo creo que es lo que va a ser Pablo Durán. Y se terminaría el once. Aquí tenemos este once, el que he dicho yo. Y tenemos dos futbolistas de filial. Aquí hay dos posibilidades que yo creo que voy a usar las tres. Una, que Fer López fuera de la partida. El sustituido tendría que ser Alfon o Pablo Durán. Porque me extraña mucho que Claudio no le dé la titularidad a Dubicas. O sea, me parecería hasta feo. Soy sincero. O sea, si Dubicas no estudiar en Copa me parecería hasta feo. Entonces, si es eso. Fer López que tendría que entrar por Alfon o por Pablo Durán. Y que yo el hago entre por Aidu o Javi Rodríguez. Soy sincero. Viendo las palabras de Claudio sobre Josefa Aidu. Tengo serias dudas de que vaya a ser titular. Te lo compro. Además podemos poner el mismo argumento que has puesto con Miguel Urricis. Porque hay que recordar que Josefa Aidu se rompe en un amistoso en México con gana. En un campo de despedida artificial. En un amistoso en noviembre. Una cosa muy rara. Hace un año aproximadamente. Ahora por estas fechas. Por refrescar la memoria. Porque has dicho un mare magnum de nombres entre argumentos y argumentos. Danos tu once. Rápido. ¿Tú sabes el tuyo? No. Pero dame el tuyo y me das tiempo. Acabo la patatilla y te lo digo. Vale. No, para no estar más. Me da mucho asco a mí si lo escuchara. Es verdad. Mi once para mañana, así que apuntarlo. Vamos a ver si adivinamos un once de Claudio Giraldes. Es algo difícil. Así que vete pensando el tuyo. Yo el mío lo tengo. ¿Ya está la patatilla? Sí, sí. Ya la he tragado. Dale para adelante. Iván Villar en la portería. Trío de centrales. Para. Y aquí voy a hacer un cambio. Si gritas menos. Quiero decir. No que grites. Que tienes una proyección muy grande. Tenemos vecinos al lado. Vimos la luz salida en la ventana. Yo vi la luz encendida por debajo de la puerta. O sea que sí que hay vecinos. Bueno. Yo más que nada porque no toquen. Que disfruten y se... Que disfruten y se... Twitch.tv barra teco achete ponta, señores. Mi única duda es si habéis cruzado Portugal. Dice Javi Ratcher. No, no, no. No me ha llevado la plata. Es que Portugal tenía un pequeño detalle que era más rápido pero valía 30 pavos. 30 pavos o saltarte los peajes. Que ya sabes que no tienen barrera en Portugal. Pero luego igual llega la receta. Entonces hemos decidido apostar por 35 minutos más paradas y... Uy, la cobertura. Y no... Se ha puesto eso rojo. ¿Hola? Sí, no. Sí, sí. En principio se mueve. Pero ha recuperado el verde. Estamos volviendo. ¿Se corta? ¿Nos oís? ¿Chat? Que nos diga la gente si no es hoy. A ver, la pantalla se nos mueve en principio. Yo creo que seguimos. Sí, estamos en verde otra vez. Todo tranquilo. Vale, vale, vale. Todo tranquilo. No tocamos nada. Un microinfarto pero todos tranquilos. Lo dicho, voy con ese 11. Trio de centrales. Voy a apostar por Javi Rodríguez, Joel Lago y Carlos Domínguez. Siento Aidu, pero ahí estaría el trueque. Carril izquierdo, Cervi. Carril derecho, Carrera. Damián, Miguel Rodríguez. Alfón, Dubicas, Pablo Durán. Venga, voy con el mío. Yo también apuesto, porque lo he dicho. Si fallo está, soy bobo. Iván Villarbajo, Palos. En la derecha, Carrera. Creo que es al 99,9%. Salvo que se miente una cosa rara, porque en Mingueza debería descansar. Trio de centrales de derecha e izquierda voy a poner a... Javi Rodríguez, Joel Lago y Charlie. Me fumo a Josef Aidu. Por la izquierda pongo a Franco Cervi. Por cierto, inciso, injusticia. No injusticia de mala fe de Claudio, ni muchísimo menos. Pero injusticia la tesitura que se ha dado con que estén Cervi y Mijailo aún en la plantilla Z. Porque Tincho está actuando a su mejor nivel desde que está en el Z de Fortuna. Y también era susceptible de estar en esta convocatoria de Copa del Rey. Pero bueno, no se ha podido dar. En la izquierda voy a poner a Franco Cervi, doble pivote para Damián Insotelo. Creo que va a apostar por eso porque son dos jugadores de los que se fía, que se conocen a la perfección. Y que es de lo... para situaciones de un equipo de una liga inferior. Hay que recordar que Damián hace apenas un año y medio estaba jugando con el Celta C. También jugó preferente. Después jugó tercera federación. Efectivamente. Después, arriba... ¿Qué tal voy de fichas? Voy bien de momento, ¿no? Solo utilizaste a Javi Rodríguez y yo en lago. Y yo en lago. Vale. Y entonces, arriba... Pues voy a usar solo dos. Bueno, ¿Damián Rodríguez lo has puesto? He puesto Damián. Tres. Vale. No pongamos. Pues entonces, arriba. Fácil se sigue para toda la familia. Paolo Durán en derecha. Alfón en izquierda. Y arriba, Tasos Dubicas. A partir de los cambios podremos ver a Ferropec y a Miguel Román. Creo que partirán desde el banquillo. Entonces, ¿a quién has dicho en el doble pivote? Si Miguel Román acabas de decirme que lo has puesto y te duro. No, no, no. He puesto a Damián y Sotelo. Se fía de ellos. Ah, pues entonces tienes dos fichas solo también. No, no. Tres. Yo en lago. ¿Yo en lago? ¿Javi Rodríguez? Uy, tengo cuatro. No, no. Tres. No. ¿Tienes dos? ¿Cómo que dos? Te falta una. Si quisieras poner a las tres, otra cosa es que pongas dos. Tienes a Javi Rodríguez en la defensa y a yo en lago. A Miguel Román no lo has puesto. Ya se acaban las fichas. Pero Sotelo que Dorsal lleva. Ah, Sotelo es verdad. Sí, perdón. Sí, sí, perdón. No me vuelvas loco. ¿Y Damián? Damián sí que es Dorsal primer equipo ya. Damián es primer equipo. Perfecto. Primer equipo al 100%. Ya me estabas volviendo loco porque entre los números para arriba y para abajo uno… Y con todo este tema de los onces, antes de seguir, recordar, para la gente nueva que está entrando, por ejemplo Javi Nacher que no estaba antes, otra gente que se haya metido, lo veis por aquí abajo, por el tiro de cámara ya no lo sé, operación, no pone operación, pone peñón celeste. ¿Qué es peñón celeste? Puede ser una gran peña, pero no es el caso. Exactamente. No es el caso y como lo he dicho, llevamos ya una horita de directo, igual esto se va media horita más, no sé, como mucho. Hay que enseñar nuestro alojamiento. Exactamente. Tenemos que acabar con esto y enseñaremos el alojamiento y le mandaremos on tour ahí a Lucas Peteiro por nuestra humilde morada. Recordar a toda la gente que está entrando que Peñón Celeste es una meta de suscripciones que hemos creado. Tan solo faltan 10 para que mañana a la mañana, como idea de contenido, primero la valoramos con vosotros, nos bañamos al peñón, nos subamos al teleférico intentando, si la cobertura lo permite, hacerlo en directo junto a vosotros en formato IRL. Estar allí y enseñaros a los monitos que hay por allí en el peñón de Gibraltar y intentar alzar la bandera del Real Club Celta de Vigo en el peñón y poder cantar junto a vosotros que el peñón es celtista. Si llegamos, faltan 9 creo, si no me equivoco, ¿dónde está Calito? Ahí está, 17-8. No, perdona Calito. Calito es nuestro contador máximo y si le permite Lucas… ¿Sabes el de la banda El Patio que era pelirrojo con el pelo rezado que estaba con la libreta? Me caía muy mal. Bueno, no creo que eso de Calito, pero está ahí al toque, al toque mi rey de absolutamente todo. Y si me permites un momento, mandar un abrazo muy, 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 muy grande y un saludo a Gato Cósmico, si no me equivoco, que ponía estoy muy triste, mal día para mí, a la Celta. Gato, lo sentimos mucho, lo que sea, esperemos que no sea nada y si este rato aquí con nosotros te alegra un poco el día, pues nos alegramos. Así que lo he dicho, que no sea nada de nada. No llevamos pasaporte porque no hace falta, o sea, no nos hace falta para entrar en Gibraltar y como nos aparezca algún miembro de la policía, pues tengo que buscar en el traductor un desalojo o otra ocupación. ¿En inglés sabes cómo es? ¿And desalojage? No, no creo que sea desalojage. Pues lo buscaremos, lo buscaremos. Con la policía inglesa no puedo debatir mucho. Lo puedo buscar, que además Google Translator ahora tiene… Flash es de la sede, dice Cornetín. Van 18, que una no se contó al principio. Sí, 18, pues entonces faltan 7, 7 sus para que mañana nos vayamos al peñón. Sí, ojo, si lo permite el clima. Si el clima no lo permitiese, os pondríamos varias opciones si elegiríais, porque las sus estarían dadas igualmente. Pero bueno, la idea principal es esa. Un desalojo… Pues Calito, has fallado, te queda una, porque en el contador si te fijas pone 17 de 25 más la que no habíamos contado, 18. Te has comido uno, Calito. Hemos puesto a hablar, hacerte la comparación de la banda del patio y te has comido esa, Calito. Yo sigo escribiendo desalojo, que lo he escrito mal tres veces. Un desalojo… Otra… An eviction… An eviction, another occupation, entiendo. Ocupation. Pero es que occupation suena a ocupación laboral, ¿no? Un desalojo, otra ocupación… A ver. An eviction, another occupation. ¿Podemos ponerlo con audio y ponemos ahí? Sí, sí, un segundo, un segundo. A ver. A ver. An eviction, another occupation. Ah, bueno, pues con mi pronunciación, pero suena mal, ¿no? A ver, a ver. An eviction, another occupation. Dice todo eso tan rata. An eviction, another occupation. Ya puedes ir practicando, te lo pongo de politono, te lo pongo de despertador para que mañana ya vayas entrando el oído, ¿eh? O sea que… Calito está rayado porque dice, es imposible, si las puse todas una por una. Pues fíjate, Calito, el contador, fíjate en el contador que tenemos aquí. 17 de 25 más la que no contamos, 18. Pero él decía que era 17. Bueno, es que es al revés. Son 17 de 24 porque ya había una, entonces la meta es 24. No, no, no. Pero es que yo cuando inicié la meta era 0 de 25 y había una antes. Era 0 de 25 y ya había una. Entonces nos dijeron, no son 25, son 24. 17 las ha contado bien, entiendo yo. Yo creo que… 17 de 24. A secas. No porque él estaba añadiendo una más. Cuando el contador ponía una de dos, él contaba dos. Cuando iba dos, contaba tres. Pues no sé para qué es algo… Pero bueno, estamos en 17 de 25. Ya sea en 7-8. A ver si llegamos a la meta, que me hace ilusión que la meta ponga. Meta superada. Venga. No falta nada. Pregunta de nuestro pana de Alberta Mirans, Mateo Barra Baja SN. Porra para mañana. El gran Mateo, ¿eh? Mateo, ¿contra quién te toca este finde? Pronóstico también de este finde, de Alberta, en Liga Gallega. A ver, porra para mañana, Marcos. Es que… Es partidos me dan mucho miedo siempre. Es que tal cual, no quiero decirlo porque quedo de llorón y quedo de alarmista y quedo de… Vaya mosquito tienes a tu izquierda, socio. Mira, a tu izquierda, al otro lado. ¿Lo ves? Igual no sale… Ahí está. A tomar por un saco. Ahí ya no hay mosquito. Están entrando, ¿eh? Los estoy viendo purulando. Porra para mañana, que es lo que estábamos. Lo que iba a decir antes de ver el mosquito y quedarme alucinado. Partido trampa. Partido trampa de calle, que luego, oye, que igual el Celta mete 7. Y Santas Pascuas. Pero a priori mañana, lluvia en Málaga. Lluvia en Marbella. Césped artificial. Campo traidor. Campo, a priori, pequeñito. Más pequeñito que valido. Es algo que está acostumbrado el primer equipo. Y veremos cómo responde la afición. Porque es cierto que el campo, tres cuartas partes, no tiene donde resguardarse en caso de lluvia. Entonces, ahí yo tengo la duda de cómo responderá la gente antes o si la visitan primera. Lo normal es que se llene. Lo normal es que se llene. Haga el tiempo que haga. A partir de ahí, no voy a decir miedo, porque miedo nunca. Si no le tenemos miedo al Aletio o al Ramadir, no hay que tener miedo al San Pedro. No podemos tener miedo en primera ronda. El Celta va a firmar la mayor goleada de los últimos años. Ya lo he dicho, era mañana me quitarán el clip. No, es que no me gusta. Porque yo si no estaría viendo de bafales, es humilde, es llorones. Ya ha llegado bastante de lloros con los que ha hecho cierto equipo de la capital de este país. Ayer, por el Balón de Oro, como para estar nosotros también aquí llorando. Porque nos enfrentamos al San Pedro. No, no, no. A todos los respetos, es un equipo que va a descender a preferencia. Pero no es un miedo al San Pedro, es un miedo al ridículo. Claro, y yo también tengo miedo a hacer el ridículo. Es un miedo a la copa. Es un miedo a comerme 12 horas en coche y otras 12 y quedar eliminados. Bueno, por un rato tuvimos miedo a algo peor, que era miedo a que no se disputase el partido. También. Lo que nos haría hacer un crowdfunding para que nos rescatarais. A priori no me iba a sufrir. Porque yo no me iba de aquí sin ver el partido. Hombre, pues lo veríamos por la tele o… No, no, no. Ah, hasta que fuera la nueva fecha. No pagamos el apartamento. Hombre, un desalojo, otra ocupación. Nunca mejor dicho. Está claro, está claro. Bueno, poco más. Antes tenía una pregunta. No recuerdo quién nos había mandado, que si íbamos a Fer López titular en un par de temporadas en el primer equipo. Menos. Yo también digo que menos. Yo creo que la temporada que viene. Hombre, titular, temporada que viene no lo sé. No, titular no. A ver, en los que por la titular en el primer equipo me parece lógico. Muy, muy optimista. Ostras, se me ha puesto esto al poner el volumencillo. Muy, muy optimista no me parece. A mí me parece que está dentro de lo posible. A partir de ahí, es que yo quiero ser muy cauto siempre con Fer López, pero lo comentábamos hoy por la mañana tomando el café. Esa forma de… O sea, hace tres meses a Fer López, bueno, hace dos meses cuando arranca la temporada, aún le costaba terminar los partidos en Primera Federación y esta semana yo creo que hemos visto ese crecimiento de Fer López, en el sentido de que no solo los termina bien, sino que en el 95 tiene fuerzas para pegarle ese leñazo también en todo el balón y colocarlo donde lo coloca. Además de eso, también hace el cambio de orientación para que Oscar Marcos le ponga el balón en bandeja a Jordi Escobar en el tercer gol, si no creo que con el segundo gol. Fer López, después de arrancar titubeante, una primera jornada espectacular contra el Baracaldo, desaparece hasta la jornada 4-5. Incluso creo que llega a ser desde el banquillo en Tajonar, si no recuerdo mal, o en Nezama, no recuerdo cuál de los dos. A partir de ahí empezamos a ver un Fer López espectacular. Sin duda. Y hasta estar en boca de todos por lo que hizo este pasado fin de semana ante la gimnética segoviana. ¿A qué me recuerda Fer López? Pues aquí es donde quiero ser cautos, pero si me preguntáis tengo que decirlo. Me recuerda al Gabri de antes de que llegue incluso Claudio, al Gabri que ya con Onésimo hacía cosas más que interesantes. Al Gabri que aún le faltaba un puntito de músculo y un puntito de toma de decisiones y un puntito de calma a veces en lo emocional, pero un Gabri que veías que tenía cosas. Que estaba a la par también en aquel momento de Miguel Rodríguez, que ya se situaba a la par de referentes de aquella plantilla como podían ser Jordan Holzgrove o Alfons, sin ir más lejos, en aquella plantilla del Celta B, de Pampín, de Que Rosada. Y ves a Fer López que ya en su segundo año en el filial ya está siendo uno de los líderes del equipo, junto quizás a Miguel Román y Tincho. Y bueno, evidentemente los cuatro centrales que pongas a quien pongas te valen los cuatro. Sí, sin ningún tipo de duda yo creo que con Fer López ya está todo más que dicho. No es un futbolista con un talento espectacular. Quizás sea ese futbolista, que lo hemos comentado muchas veces, tú mismo lo decías, que cuando estaba Gabri decías, Gabri es el gran estandarte de este club, pero el siguiente, no decías un jugador, era Claudio Giraldez. Ahora que Claudio Giraldez ya es una realidad, no es… Bueno, ahora ya lo dice Marían. Ahora dice que lo ha dicho hoy por la mañana. Bueno, lo dijo cuando lo dijo, pero se publicó hoy por la mañana. La entrevista de la Ode Galicia dice, si tuvieras que decir quién es la pieza más importante del proyecto del Celta, el estandarte del Celta de hoy. Y Marían no lo duda, dice Claudio Giraldez. No sé si me voy a poner esta medallita, pero creo que lo llevo diciendo dos años esto. Y me llena de orgullo, porque mira que digo tonterías. Y de satisfacción. Y fallo veces, pero me llena de orgullo y satisfacción. A ver, no sé si inaugurado la barca, pero algún tablero puse, algún clavo clave en la barca de Claudio Giraldez cuando hizo aquel arranque… Aquel arranque no, arranque nefasto y recuperación brutal con un Celta B de aquellas Celta B que tenía innumerables jugadores debutantes en la categoría e hizo lo que hizo. Sí, es una barbaridad. Y lo que íbamos diciendo, después de que Claudio Giralde de ser esa gran apuesta que decía Lucas que tenía que llegar y que lo dijimos durante este año, que había mucho miedo y que el Celta, yo me acuerdo de decir en un directo, y es que el Celta se arrepentiría de dejar pasar que Claudio Giraldez fuera su entrenador. Gracias a Dios, gracias a los resultados, gracias a Rafa Benítez, un día más. Muchísimas gracias Rafa. Un abrazo allí donde estés. Ayer estaba en la gala del Balón de Oro, igual estaba nominado al mayor atraco del año. Lo dicho, después de Gabri, después de Fer, yo creo que la gran… Después de Gabri, después de Claudio, la gran apuesta es Fer López, la gran promesa. Además es un futbolista que yo creo que hay algo muy importante y que lo comentamos muchas veces Lucas y que cuando están en estas edades y te aparecen intereses del Barça, del Madrid, de la Juventus, es muy, muy, muy difícil tener la cabeza en su sitio y estar bien asesorado. Y hay que decir que, si no me equivoco, ya está bajo el paraguas de Piniza Javi. No, Piniza Javi es Óscar Marcos. Ah, Óscar López es verdad. Se desconoce a día de hoy quién es su agente. Es verdad, perdón, pero pifiar en esto es gordo. Es verdad, he confundido Óscar Marcos con Fer López en el tema agente. Pero lo que quería decir, más allá de quién es su agente, que honora él porque le va a ir bien, salvo que Fer lo tenga una desgracia a nivel de salud. Es que tiene dos padres que en cuanto la cabeza tiene un poco de helio y empieza a levantar los pies, lo enganchan uno de cada tobillo y a pesar de que mida casi dos metros, lo vuelven a plantar en el suelo y, chavalito, céntrate en lo tuyo, a bajar la cabeza y seguir trabajando. Y luego, cuando lo tuvimos en rueda de prensa el otro día, al terminar ese partidazo entre Celta Fortuna y la esquinética segoviana, claro, todas las preguntas iban en torno a su gol, en torno a su gol, en torno a su gol, pero él siempre, claro, llega un punto que incluso se llegó a reír en rueda de prensa, en plan, hombre, pues sí, a veces hago goles bonitos, qué queréis que os diga, ¿no? De vez en cuando, dijo, ¿no? Dijo, de vez en cuando me salen bonitos, claro, pues yo incluso... Estaba... Claro, hombre, estaba... Sobrasón el otro día Fer lo... Bueno, es que además es otra cosa en la que notas mejoría de Fer lo, ves a Fer lo, es que habla de los del filiales de los que mejor habla, claro, Tincho es normal que hable mejor, porque ella lleva sus tres temporaditas, incluso cuatro en dinámica de filial, pisando por ahí y tal, y ya, pues estando en los focos, lo de Fer lo ha sido un poco más rápido y ya el otro día ya lo veías que se soltaba entre los micros, ese es otro aspecto en el que también ha crecido el chaval, ¿no? Bueno, es nuestra debilidad, nuestra nueva debilidad, Chad, ya sabes cómo funciona esto. Sí, además, él lo decía al acabar el otro día la rueda de prensa, decía, está claro que alguno del primer equipo va a ir, ¿cuál? No lo sabían al acabar el partido del otro día, claro, alguno del filial que iba a ir convocado, perdón, no sabían quién era, sabía que podía ser Tincho, que podía ser él, claramente sabía que partía con muchas opciones y más cuando ya guás, pues en las primeras rondas iba a descansar, yo creo que era una petición muy grande del celtismo, pero también por terminar con Fer lo y seguir avanzando, creo que llega en el momento oportuno, llega en el momento en el que Fer lo ya es un futbolista que aguanta el ritmo en Primera Federación, un futbolista que le costaba mucho llegar al tramo final de los partidos. Ya la semana, hace dos semanas, contra la Sociedad Deportiva Morevieta consiguió acabar por primera vez en Primera Federación un partido entero, 90 minutos, y esta semana lo volvió a hacer frente al gimnástica segoviana, a partir de ahí, claramente, mucha gente pedía a Fer López, porque claro, tú ves los vídeos de los golazos, de los pases, pero la gente que de verdad conocía a la Primera Red, un mismo gesto que es un experto en todo el mundo del fútbol, nos decía, calma, con Fer lo tiene que crecer aún, tiene que adaptarse, y el propio Claudio, fuera de micros, te lo decía, dices, es un futbolista que tiene que ir poquito a poco, que además tiene un tamaño que tiene que acostumbrarse a su cuerpo, es un futbolista que ha crecido muchísimo y como puede crecer 10 centímetros más, o sea, puede ser el Peter Crouch Vigues, es una locura. Madrileño, pero sí, como si lo fuese. Vigues, a mí me riñeron porque el año pasado las retransmisiones, Lucas siempre decía el futbolista madrileño, el jugador madrileño, y no me riñó él, pero un amigo de él me dijo, Vigues. Vigues, perfecto. Entonces yo a Fer López lo considero Vigues. Y bueno, ver qué pasa mañana, recordad, si tenéis alguna pregunta que nos queráis hacer del viaje, de lo de mañana, soltar la hora, y mientras, claro, estaba viendo, la gente fuera diciendo, vete preparándote tú, Lucas, si quieres, y mientras, yo creo que es lo mejor, no, con cascos, con cascos te conectas y ya, no os preocupéis. Me pongo yo aquí en el medio y nada, chicos, recordar, sería una pena no llegar, la verdad, porque estamos a poquitas, estamos a 18, habíamos contado, no, pese que yo creo que Calito, confío en él, que no se haya equivocado, yo creo que ha sido un contador extraordinario, desde Alberto Contador, Alberto Contador es el ciclista, no, no he fallado, no es que me guste mucho ciclismo, como podéis ver, pero bueno, una leyenda del deporte, del deporte español, así que, nada, Calito, yo confío en ti al máximo y estoy segurísimo de que has llevado bien las cuentas, pero bueno, os vamos a dar esa de regalo, 18 de 25. Se escucha doble, nos dicen, pues no he tocado nada, ah, no, pues no, no se debía escuchar doble, está apagado, se sigue escuchando doble ahora, que nos lo comprueben el resto, porfa, ¿te has metido ya? Vale, decirme chat si nos escucháis doble, sí, qué raro, a ver, dame un segundo, ahora, yo lo escucho bien, no, pues entonces no, no se escucha doble, no, lo siento, VK Celta, a veces se buguea, igual es por eso, sí, o sea, os lo hemos dicho antes, durante, al empezar, estamos, yo no sé cómo este directo, ya lleva una hora y cuarto, estamos haciendo el directo desde cobertura de datos móviles, el móvil que es mío, el que está retransmitiendo los datos, está en la terraza, porque la cobertura aquí era mínima, no nos lo permitía, está el teléfono allí, en modo no molestar, enchufado a una batería portátil, para que no se le acabe la batería, porque tira muchísimo el realizar un directo, así que, nada, Luque, cuando tú, vale, tú estás, déjame comprobar una cosita, déjame, si puedes, sí, te lo agradecería, vale, nada, vamos a ver si se puede conectar ahora el bueno de Lucas, dadme un segundito, y recordaros, chicos, siete suscripciones solo, para que mañana nos vayamos al peñón, justo lo dice Calito por el chat. A mí me pasó ayer que me metí desde el móvil, no sé qué hizo Twitch, pero me escuchaba doble y tuve que abrir y cerrar, pues sí, que pruebe a abrir y cerrar el bueno de VK, que seguro que le va bien. Nada, vamos a ver aquí, ya estoy viendo a Lucas, dame un segundiño, Lucas, si me lo permites, y ya, nada, vamos a conectar con él, y mientras lo he dicho, cualquier tipo de preguntas que tengáis, cualquier cosa que nos queráis decir, oye, chicos, ¿cómo va a ser esto que acabo de entrar?, ¿qué significa lo de peñón celeste?, lo que queráis, comentárnoslo, porfa, y os vamos comentando, vais a ver en el compartido, bueno, voy a intentar taparlo con esto, ahí está, ala, ya no sale nada. No, dame un segundito, que te tengo que ponerlo del escritorio, ¿vale?, para que se te escuche en directo, es gracioso porque estamos hablando aquí, Lucas, desde un lado, yo desde otro, mis mensajes no se leen en el vídeo, ¿qué has dicho? Lala Fudas, no lo he visto, así que, porfa, lo que tengas que decir, dime sin problema y perdona, pero al estar aquí a mil cosas no me he enterado. Lucas, ¿te has metido en el de invitado? ¿Estás seguro? Ah, bueno, claro, sí, sí, tú estás metido, pero no estoy yo metido en OBS, con lo cual, normal que no te detecte, dame un segundito y ya vamos a conectar ahora con Lucas para enseñaros ese house tour, por llamarlo de alguna manera, de nuestro hospedaje en Marbella, y ya vais a poder ver ahora un minutito al bueno de Lucas, dame un segundín, tiriti, tiriti, ya lo veo ahí, vamos a meternos aquí en OBS, Lucas, habla, a ver, vale, dame un segundo, vas a volver a hablar ahora, esto lo estáis viendo en rigoroso directo para que veáis lo que hacemos nosotros en alguna de las veces. Ahora, Lucas, vale, dame un segundín, dame un notificación, sí, 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 cállate un segundo, por favor, un segundo, nada, no, estás perdonado, tío, no te preocupes, dame un segundo, habla ahora, dame un segundo, dame un segundo, lo tengo, lo tengo, habla, vale, chat, os lo voy a poner y me vais a confirmar un segundo, me ha sonado una notificación de Twitch, si te soy sincero, no sé qué era, porque no me aparece nada, chat, no sé si vosotros lo habéis visto, pero me ha saltado una notificación, pero bueno, no he visto qué era, pero un piun piun, pero vamos, dame un segundo y ya te meto, Luque, vamos a poner aquí y vamos a comprobar en esto, aquí que está todo listo, esto está siendo riguroso, directo y que la cobertura lo permita, vale, ya sé lo que es, Lucas, dame un segundín, vale, ahora vas a estar, vale, Lucas, te voy a dar paso ahora, dame un segundo, y ahí estamos, va a entrar el señor Lucas Peteiro, Lucas, a la de tres, a la de dos, a la de uno, adelante. Estoy dentro, estoy dentro, probando, se escucha todo bien. Chat, comprobar un momento, comprobar que se escucha bien a Lucas y decírmelo, ¿vale? Se me escucha bien, vale, primero de todo, los que estáis aquí con nosotros, se nos escucha, confirma que piedras cuando pueda. Sí, nos dice Dribaro por el chat, sí, se oye bien, está Lucas Peteiro disponible. Vale, vamos a empezar el house tour, ¿vale? Por donde os hemos empezado explicando dónde estaba el router a través del cual hemos tirado el directo. Bien, este es el router, ¿vale? Esto es el teléfono de piedras con una batería portátil, pillando cobertura desde la terraza, porque si no, no había forma de que piedras, lo tengo ahí detrás, ahí está, tirase el directo. Bien, el apartamento, he de decir que para lo que hemos pagado, porque es temporada mega baja, está bastante bien, ahí tenemos un McDonald's. No sé si va a apreciar. ¿Veis una especie de luz amarilla? Pues es la M del McDonald's, lo que pasa que hay que dar una vuelta tremebunda para llegar ahí, no hemos ido, no hemos comido una ensalita que es más sano. Esto es la terraza, tiene cuatro sillas, una hamaca, bastante bien. Tiene cuatro camas, pensábamos que solo teníamos, tiene salón, tiene cocina, no sabíamos ni lo que habíamos comprado. Os soy 100% sincero. Vamos a entrar ahora al salón, ¿vale? Y vamos a ir a la cocina. Esto de aquí, este pasillito es la cocina. Extintor, tenemos aquí unas llaves, manta corta fuego, bueno, la cocina no se va a abrir porque tendría que soltar o el micrófono o el móvil, pero vamos, que tiene todo. Y aquí, nos han dado un pack bienvenida aquí con, pues, un poco de té, agüita, envasada, patatín, patatá. Esto es el salón, esto de aquí es el salón, ¿vale? Aquí lo tenéis, ahí está Piedras, el auténtico Piedras. Ahí estábamos haciendo directo hasta ahora. Esa puerta que tiene a la derecha Piedras es la puerta principal de entrar al apartamento. Quiero que valoréis nuestra iluminación de hoy, ¿vale? He cogido la papelera del baño. Histórico, si me pregunto. Ahí está, ahí tenemos Piedras, mientras tanto. Seguimos ahora con el apartamento, ¿vale? Aquí está el baño número uno, espérate que... Ahí está. Lucas, me dicen que has dicho algo de comprado. No sé si ya asumes que este apartamento es tuyo. No, no, no es nuestro. Joder, joder. Está bastante bien. Va a ser que esto, un verano, tiene que estar masificado. Muchísimas gracias, Lucas. Dame un segundo a Mauro, que se ha suscrito ya con Prime. Estamos a cinco suscripciones. A seis suscripciones de ir mañana al Peñón. Lucas Piteiro, continúa. Se me cansa el brazo de Piedras, os voy a terminar rápido. Lo siento. Soy de brazo débil, aquí con espejito, espejito mágico. Y aquí, nuestra sorpresa, abrimos esta puerta y nos encontramos en la estación con dos camas. Dos camas y, además, mini baño. De verdad que os digo que no sabíamos que esto lo habíamos contratado nosotros, porque por el precio que era en Marbella nos pareció mega barato, la verdad. Cogemos lo primero que vimos. Ahí está, bañito con ducha. Bueno, este molino algún día pasa la mejor vida. Ahí está. Y después, la otra habitación, que creo que es en la que nos quedaremos, que es exactamente lo mismo, pero sin baño. Y ahí está. Estas dos camas, o sea que nos sobran dos camas. Estamos muy a gusto, la verdad. Y esto ha sido todo, auténtico Piedras. ¿Sin cuelgo ya está o está buena puta? ¿Algo que quiera ver la gente? Que nos diga la gente que vais a dormir cogidos de la mano. Vamos a dormir como Vicente y Fermín. A ver qué cama leje Lucas. Voy a enseñar cómo traemos todos los cables que necesitamos para el directo. Mira. Esto todo son cables de sonido, cables de internet, cables de cargadores, de baterías, de los ordenadores, toda la que tenemos aquí montada en el setup. Esta lanzada de piedras, que no se la ha podido comer el pobre. Yo he tenido la cara más dura y me la he comido durante el directo. Pero mira, mira, mira. Que está el string de, que bajo las patatillas. Bueno, el cable y con regleta. Un momento, Lucas. Nos dicen, mañana vais a subir en directo en YouTube. Va a ser subido, pero si no me equivoco, para miembros. Si te haces suscriptor en Twitch, puedes verlo también, porque va a quedar subido aquí únicamente para suscriptores. En directo en Twitch no lo podemos subir porque es muy largo y la cobertura de calidad no sabemos cómo sería. Pero lo dicho, tanto si vas a ser miembro en YouTube como si vas a ser suscriptor en Twitch, lo tendrías, David, y nos harías una gran ayuda porque estamos a seis suscripciones de irnos al peñón. Lucas, adelante. Nada, me he sentado, me he sentado que ya me he gastado el brazo. Buen sofá, es decir, buen sofá. Se trabaja bien, se trabaja bien este sofá. El aparcamiento es relativamente fácil. Es una ciudad mítica de veraneo de Costa del Sol, todas las casitas blancas, así el estilo... ¿Qué estilo artiquet... no lo voy a decir, eh? ¿Qué estilo arquitectónico, lo he dicho? Es que a mí me recuerda este rollito árabe, ¿no? Es un poco... Pero claro, no sé... Hombre, eso no es caso de nada, Córdoba, Mezquita... A mí me recuerda poco a lo que viene siendo árabe. Pero es que mira ese arco, mira ese arco, para entrar a las habitaciones y a la cocina. ¿Esto qué es? ¿Del 0 al 10 cuánto le ponéis al aparcamiento? Yo bastante nota, la verdad, eh. Bastante nota y... Hemos aparcado fácil. Sí, hemos aparcado muy facilito. Está bien, está bien. Bueno, está bien cuando nos viene en julio. Exacto. Nos dice David, pasadlo muy bien mañana y gracias por todo lo que hacéis. Por el teotrismo, gracias a ti, David, y a las más de 120 personas que un martes a las 12 y media de la noche estáis acompañando aquí, viendo lo que hemos hecho, porque nos gusta ser transparentes. Nos dijimos que en el nuevo proyecto de Tenías que haber tirado tantos locos como yo, os íbamos a hacer partícipes de todo y vosotros habéis hecho posible que hoy estemos aquí, al apartamento. Me dice valorar el aparcamiento, pero ahora corrige, me dice aparcamiento no, apartamento. Mira, piedras, te diré que es que, o sea, os lo he dicho al arrancar, no tenía ni idea, os habíamos contratado, o sea, dijimos, es más bella. Literalmente el segundo más barato que encontramos, o sea, el resto ya eran, claro, luego cuando vienes aquí te das cuenta, un altísimo porcentaje de las plazas hoteleras son plazas hoteleras de mucho lujo. Entonces, claro, el precio promedio de la habitación igual era 290 euros. Claro, no. Y la otra opción era un hostal. Y, hombre, no me apetece, ya he dado de dormir con piedras es suficiente como para que me metan un cuarto desconocido, un tercero desconocido en la habitación. Y dijimos, este apartamentillo, piedras, ¿no? No, es que es suficiente, de que ya me llega, ya me llega. Piedras, que de verdad que era una broma. Mira, yo soy de piel fina, ¿eh? Grasa gorda, pero piel fina. No sé ni por dónde iba. Ah, sí, que era literalmente el segundo más barato y yo pensé que era una habitación de hotel. O sea, no pensé que fuese un apartamento. Si tenía cocina, me da igual, solo pedí que tuviese parking porque sabía que íbamos a llegar cansados y no quería tener que pelearme con una zona azul o una zona verde o lo que fuese para aparcar, tener que buscar para aparcar. Quería llegar a aparcar relativamente cerca y meterme en el apartamento y hacer, pues, este directo. Más cosas que tenemos que hacer cuando cerremos el directo porque hay cosas que volcar a los ordenadores y tal y cual y muchas cosas que cargar y cosas que preparar para mañana. Pero bueno, estoy contento. ¿Qué nota le damos, hombre? Yo le doy un sobresaliente. Yo le doy un sobresaliente. Es que no he visto ningún defecto y calidad-precio es, te lo digo, calidad-precio es el mejor hospedazo de un estado. Es el mejor alojamiento. Hombre, dos noches, 90 euros, dos personas aquí. Tienes un apartamento, tienes cocina, duermen cuatro personas. O sea, a mí me parece una animalada. O sea, está antiguo, pero está tuyao. Mirad el tuyao de Alberto Bravo. No lo leí entero, pero os lo digo, es de broma. Alberto Bravo es nuestro amigo, no lo he visto, pero es totalmente broma, no lo tengáis en serio. Alberto Bravo lo que hace con ese tuit es mandar a paseo y pasar una facturita a aquella gente que en su día, el año pasado, un faro dijo, oye, que se han ido a dormir a un hotel cinco estrellas cuando este señor de ahí, que estáis viendo, aquí, no, aquí, sí, aquí, y yo dormimos en un aeropuerto de faro y en un coche, nos habíamos ido a un hotel cinco estrellas, que estaríamos en nuestro derecho de ir si nos lo pudiésemos permitir, no es el caso, pero lo más grave es que nos lo había pagado el Celta. El Celta, pues por lo que sea, no damos, porque hay que conseguir ingresos extraordinarios, señores, que hay que ingresar 34 millones en ventas, ¿cómo nos van a pagar a nosotros los hoteles, hombre? Pero nada, el doy aquí, sí que no lo hemos pagado nosotros. Creo que nos salimos en el presupuesto que va a presentar el 20 de noviembre, creo que nos salimos en ese presupuesto de la 23-24, por lo que sea, creo que nos salimos ahí en la partida de presupuesto. Vamos a actualizar, Lucas, un mensaje bonito que nos deja Nico Page, que se ha suscrito, estamos ya en el 20 de 25, faltan solo cinco subs, sí que es verdad que estamos entrando… ¿Cinco o cuatro? Ya está en 19 de 25, ya está contado, faltaría cinco, estamos entrando en el tramo final del directo, hablo un poquito más bajo al microparque, si no se me cuela por el de Lucas… Me voy a la terraza, no te lo voy a ver. Vienes para mi lado y ya está. O sea, es que ya está… No, ahora me apetece. Ahora me apetece. Si no vas a enseñar nada más, ponte con Marcos, si no se escucha. ¿Qué? Se ha ido. Nada, no os preocupéis. Nada, nada, todo ché, tío. Todo bien, tío, eres el mejor. Vale, vale. ¿Ahora me oyes? No, ¿verdad? Te oigo por la ventana, pero… Por lo que sea, ponerte el casco auricular te cuesta trabajo. Pero… Ah, ¿por el casco te oigo? No, no. El casco crack. Vosotros no lo conocéis, pero le gustan las cosas al momento. O sea, cuando lo pide, necesitas al toque. Pero no te preocupes, Lucas, que ahora… 12 y media de la mañana. Mañana, cuando estén desfaciendo. Pero es que el va a subir, ya la subida. O sea, sabe que no lo estamos escuchando. Él está de chill. Lucas, ¿todo bien? Ah, ¿todo bien? Sigo sin irte. Vale, me va a subir, pero no te preocupes, ¿vale, tío? A ver. ¿Ahora me oyes? ¿Ahora? Ahora, sí. Pero por algo que desconozco, espérate. Es el más fácil que lo fácil quiera ponerse aquí en mi lado. Y, Lucas, ¿no es más fácil que te pongas aquí en mi lado, Meurrey? Venga, voy, voy. Ya dejamos de hacer el tonto. Ya voy, ya voy. Venga, ya se viene para aquí el bueno de Lucas Peteiro. Volvemos a poner el full. Ahora te vas tú para el lado izquierdo, que estoy cómodo aquí, ¿vale? Si no te importa. Bueno, venga, voy a ser bueno. Tampoco quiero pasarme. Que ya es suficiente, que tengas que dormir. Venga, ya está. O eso dices. Ya está. Nada. Y lo que… Nada, se perdió la magia. ¿A cuánto está desde Peñón y desde el estadio? ¿De Peñón estamos a unos… ¿Media hora? Leer mensaje de la sub, anda. Eso, que no lo había leído. Ah. Nico, que se suscribía, haciendo posible que estemos a cinco suscripciones de irnos al Peñón, chicos. O sea, estamos a nadita. Cinco y estamos en el tramo final de directo. Nos quedarán, no sé, diez minutitos, quince como mucho, si tenéis alguna pregunta, porque tenemos muchas cosas que preparar para mañana y, sobre todo, madrugar para hacer el mayor contenido. Pero nos decía Nico, gracias por ser tan cercanos, seguir al Celta con vosotros viviendo fuera. No os imagináis lo que significa. Pues mira, muchas veces lo comentamos y no ahora porque estamos delante de cámaras, pero aún lo veníamos… se lo venía comentando a Lucas de camino para aquí. Que nosotros fuéramos poniendo en Twitter, como iba nuestro viaje y tal, y que haya tantos mensajes diciendo, tened cuidado, que la cosa está mal en Málaga, tened cuidado con el coche, que no queremos que os pase nada y, sobre todo, a las arafuzas, que nos lo decía antes por el chat, ¿no? Que nos decía, no me leís en redes, tal. La verdad que ha sido un día de locos entre grabar contenido que se verá posteriormente en YouTube, hacer los relevos en el coche, cargar baterías, cargar móviles, también subir cosas, porque hoy hemos subido un vídeo en YouTube hablando de cuál debe ser el objetivo del Celta esta temporada. Ha sido complicado, pero lo dicho, o sea, nos lo acaba de decir Calito, no somos conscientes a veces, creo yo, Lucas, del cariño que nos tiene nuestra comunidad y es que es lo que dice Calito. Es bonito, es bonito. 105 personas un martes laboral a las doce y media de la noche. Esa gente en una previa de primera ronda de Copa, ahí quiero decirte. Sí, sí, en una previa, aquí no es una previa. No, no es una previa, estamos contando el viaje de dos celtistas que se han hecho doce horas de coche para estar aquí. Pero lo dicho, hoy estamos aquí, dos celtistas, pero porque sabemos que tenemos detrás a muchos. Exactamente, o sea, si no nos teníamos nosotros aquí, ¿no? Y en principio, en nada, que si hay alguien que nos quiera preguntar algo más, estamos a cinco subs, Lucas. ¿Tú crees que vamos a llegar? ¿Habrá un regalo de esos de cinco como el que hizo antes en Ligoliat? Pues va a haber que esperar, macho. ¿Nos ponemos una hora límite? Ok. A ver, chat. Es que mañana si vamos al Peñón hay que levantarse fácil. Yo la verdad que yo repongo, yo soy como los móviles. No, tú eres de carga rápida, yo no tanto, pero... Económicamente, ¿cuántos ha supuesto el viaje? Me interesa para el año. Pues mira, tengo los tickets de todo, lo que pasa es que los deje en el coche, pero mira, gasolina, la ida... 12.55 hora límite. Si estáis, el chat está activo, no tenemos problema. Sí, yo sin la conversación no estoy bien. Si queréis hablar, nosotros sin problema y ponemos ahora el límite. Mira, son las 25, hasta la una. Venga, hasta la una, alargamos. 25 minutos para cinco subs. ¿Cuánto nos ha costado lo de hoy? Lo de hoy ha sido, mira, porque hemos evitado todos los peajes posibles, en café nos hemos gastado 2,40 euros. Voy a sacar la calco, Lucas. Espérate, un segundo. Nos dice Troller Hate, es que claro, yo vengo de moderar un canal donde había 14 personas que aglomeraría 95. Ahora mismo hablando del Celta, es increíble. Sí, dice que nos guardemos los números por la Junta de Accionistas. No, 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 yo no tengo problema, ¿eh? Espérate, dame un segundo. Queremos ser muy claros. Entro en la tarjeta de... Mira, en gasolina, por ejemplo, podría gastar... Porque lo pagamos con tarjeta y te lo puedo decir ahora mismo. Lo llenamos a las 7 de la mañana y lo llenamos después a la... Bueno, no lo llenamos, echamos 30 euros en Badajoz. Sí, pero llegamos... En gasolina gastamos 96 euros. Te lo digo ahora mismo. Pero en gas hoy también hay que tener en cuenta una cosa, es que hemos venido en mi coche. Es verdad. Sabatel, eres grandísimo, 20 de 25, 21 de 5, estamos a 4. Sí, señor. Ahí está, Calito, al toque. Sabatel, mañana te pego un toque. Y nos vemos. Igual desde Gibraltar, para que me mandes un... Si puedes, o si tienes aquí un informe, un informe preliminar del San Pedro. Nos dice Sabatel, tenéis que ir al peñón 100%. Sí, sí, claro. Además con el Prime. A la gente que no lo he recordado en este directo, si tenéis un Amazon Prime vacío, nos vale. Vinculáis la cuenta de Amazon con la cuenta de Twitch y sale gratis, sin pagar ni un euro. Como los cursos de G12. Así que ya sabéis, gratis y sencillo, fácil y además os ayuda. Si hables de G12 hay que decir... Adelante, Lucas. Que también hay que hablar de más que brincos. Sin un poco de duda. Pero no sale gratis. Que este programa no lo patrocinan ellos. Pero te diré de forma 100% sincera que no me acorde de ellos. Porque, claro, por la España vaciada está lleno de toros de estos, de los toros de los... Es que me voy a decir una burrada. ¿De quién son los toros estos? Me sale Osborne, pero no... Ah, son de Osborne, de verdad. Pero no son de Bertín. Son de la familia Osborne. Bueno, tiene muchos hijos Bertín, eh, igual. Ah, pero son de Bertín. No. Yo qué sé, los toros de Osborne. Los toros míticos que hay por toda la geografía española. ¿Cómo va a ser de Osborne? Ah, sí, lo estoy diciendo bien, ¿no? Vale. Sí, son de Osborne, pero de Bertín. Me acordé porque Maíz que brincos tiene toro mecánico. Y para el poema de que sí, te subes al toro mecánico con dos tintos, a dos Maíz que brincos, me acordé del toro mecánico. Siete horas de coche. Ah, pues sí, son de la familia de Bertín Osborne. Pues toma, a mamar. Perdón. Bueno, ya son pasadas las doce. Casi la una. Nos fuimos a dormir, calma. Es verdad, es verdad. Bueno, pues eso que me acordé de G12 porque nos tiramos doce horas de coche y de Maíz que brincos porque vimos unos cuantos toros, pero unos cuantos. Igual que tres torositos vimos fácil, ¿no? O cuatro. David, por favor, bandeira no peñón. Faltan 24 minutos, David. Faltan cuatro subs. Si en 24 minutos conseguimos cuatro subs, si el tiempo lo permite, mañana estaremos en el peñón. Y si no podemos ir al peñón, haremos... No, o sea, porque igual... Oye, que el Telefrico no sube, ¿por qué hay alerta roja? Oye, pues algo haremos para tener un contenido IRL que os divierta y entretenga mañana entre las diez y las doce de la mañana aproximadamente. Contad con nosotros que eso ya os lo garantizamos. Y sí, vamos con el cálculo de viaje ahora. No nos hemos olvidado lo que he dicho. En diésel, en gasolina, lo que venía diciendo. En diésel, 96 euros. 96 euros. Sí que es verdad que es un coche, el mío, que consume poquísimo. Cinco litros cada 100 kilómetros. Yo he flipado. Yo he flipado en color. Yo vengo acostumbrado a uno que consume siete, ocho y uno que consume cinco, cuatro y medio. Yo es que siempre he dicho un coche normalito que consuma poco y medio. Nos ha permitido llegar desde Pontevedra, ciudad, a Marbella por 95 euros. Increíble. O sea, en mi coche habrían sido fácil 120 o 150 euros de gasolina. Después, ¿qué más? Me hace gracia, si me lo permites un segundo y seguimos, que op o barra baja patrón 69 le dice, David, suscríbete rata, él no está suscrito. Bueno, por no embarrar el tema de cuánto nos ha costado, el día de hoy, concreto, en gasolina 96, ya lo hemos dicho, 96 euritos. 95 también en hospedaje. En hospedaje, bueno, 95, pero eso ya... Son dos días. Venga, pues le vamos a meter 95. Entonces también hay que sumar lo de mañana, cuando compremos la comida y tal. Solo venir en viajes, sin hoteles. Solo venir. En 96 de diesel, el café fueron 2,40. Después paramos a por las ensaladas, nos gastamos 5 euros más esta botella de agua, que la tenemos aquí. Esta es nuestra botella de agua para hoy y mañana, a ver si mañana nos llega. Y después, pues hay que gastaríamos en el Aldi, que gastamos 6-7 euros, no mucho más. En ese Aldi, en frente de Burger King, pecamos un poco, otros 6 euros, otros 6 euros. O sea que en total, en total hoy, 130 euros habremos gastado. Sí, pero lo he dicho. En lo que es venirte aquí en coche, es una paliza, sí que es verdad, es una paliza. Pero bueno, yo creo que valió la pena y más viendo el precio de los vuelos, que no bajaban de 300 euros persona. Evidentemente, esto cae. De cajón, de cajón. Dice David, Opatrón, dicen que están a punto de regalar 5 subs para que mañana tengan bandera en el peñón. Pues si alguien regala 5 subs, lo podemos asegurar. A mí me dan el... Ah, nada, 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 perdóname. Estaba contestándole a Opatrón, a David, 16 TAS, pero pensé que eran colegas entre ellos y se estaban picando en plan, no, regala las subs. Pues igual sí, porque Opatrón le dijo lo de Rata. Claro, se están entrazando, pero igual se conocen de antes, ¿no? Venga, a ver quién es más valiente de regalar subs. Venga, va, 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 va. El deportivista al que no regale subs, ¿no? Exactamente. Podríamos decir, hacer la broma. Y sobre todo lo he dicho, los primes, que es lo más importante, Lucas, que hay mucha gente que lo tiene y no lo utiliza y le sale gratis, que antes lo decía... Te diré más, Marcos, ahora que soy consciente, yo mismo tengo un prime que no uso, porque pagué el prime hace un mes, ahí lo tengo, y pago la sub de mi cuenta como un buen bobo. Bueno, ¿qué más podemos contar? Dice Calito, vamos cargando tarjeta, lo tengo aquí al lado, dice la viza, pues sí que están juntos, ¿no? Del Depor nunca, dice Calito. Pues, Calito, está en tu mano. Pero tú ya eres suscriptor, entonces yo no te puedo oxidar. El Depor, qué marrón, ¿eh? ¡Wow! A mí nunca me dejas hablar del Depor en este programa, pero creo que se han equivocado. Creo que Idea, que no es un entrenador muy, muy bueno, pero se han equivocado. Yo siempre, en este programa, y aquí cada uno que haga lo que quiera, porque yo entiendo que dentro del celtismo hay muchas facciones y muchas formas diferentes de vivir la rivalidad con el Depor, pero yo abogo y yo trabajaré a lo largo de mi vida como comunicador, si esto sigue para adelante, en tratar siempre, en cambiar un poco el estigma de cómo tiene que ser la rivalidad. Quiero decir... Yo los voy a tratar bien siempre y con respeto, quiero que pierdan todos los partidos, pero los voy a tratar bien. Venga, perfecto. A partir de ahí, la mofa y según qué cosas, siempre pues... Con respeto, yo considero que es fútbol. Total, total. Lucas Deportivo. A partir de ahí, para mí está bien echado Emmanuel Iac. Para mí está bien echado, pero llega en un momento que no es normal echarlo, cuando a día de hoy estamos a golpe de miércoles, el Depor no tiene entrenador, y ha sido un estadio la semana que viene, que es Cartagonova, contra un equipo que está en descenso, y no se sabe si va a ser Valerón, si va a ser Sador, o sea, Sador, o cómo se va. No, bueno, de hecho ya han dicho que mañana los entrenan Gil Sanz y que... Es un calentón de los que no hay, y creo también, pese a considerar que, y ya acabamos con el Depor, que no es muy interesante, ¿no? He dicho que, y Manuel, para mí no es un buen entrenador, ya no lo fue en Primera Federación, pese a ascenderlos. Es que yo creo que en Primera Federación vive de... Pero creo que ese es injusto, porque después de cuatro temporadas en primera red, un entrenador que te saca de ahí y en segunda, y aquí me quito, creo que el Depor ha hecho muy buenos partidos en segunda, pero no ha puntuado. Te lo juro. Y ves el otro día del partido contra el Racing, uno o dos pierde, pero tiene tres palos. Sí, pero siempre empieza remolque. Y cuando un equipo siempre entra mal a los partidos, hay que mirar al banquillo. No siempre van a ser los jugadores. Habrá que ver que viene, porque es un presupuesto alto, pero bueno. El Depor, segunda división, no sé si juegan partido de Copa... No, no juegan porque son campeones de Primera Federación. ¡Ostras, es verdad! Me pasan directamente a la serie de ronda. Es que son históricos. ¿Es el campeón de Primera Federación cuenta como título? Bueno, ahora hay que preguntarles a ellos. Es que la Fortuna fue campeón de Invierno. No sé, cuando lo computarán. Bueno, los expertos ya sabes que en títulos son los del norte, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco tenemos que decir. Turco, Lucas, peteiro, cascarilleiro, Lucas es en el fondo deportivista, Lucas es coruño. Me habéis pillado, me habéis pillado, me habéis pillado. Tengo el carnet, el abono en la cartera. ¿Pero cuál de ellos? Me sé el Depor. Es que el Depor hay muchos. Es socioamigo, carnet deportivista, el de mascota. El de mascota, yo soy el de mascota al deportivismo. Hombre, honor. Sí, sí, claro. Pero computas igual para los números, por lo que ahora en la liga ya no... Bueno, lo de los tornos, claro, los tornos allí ya sabemos que son... Bueno, lo hacen a su manera. Exactamente. Hay que respetar las costumbres de cada uno y cada población. Reconducimos y dejamos en paz a los vecinos del norte. Nos lo dice Calito exactamente. 15, bueno, 15 minutos, no. 18, si no me equivoco, me marca mi 42. 18 minutos para 4 subs. Agradecer también a Delagua, a Cerrer. Muchos seguimientos estoy viendo en el día de hoy. Seguimientos que a veces son varios, se nos olvidan mencionar, pero bueno. Bueno, muchas gracias a la gente toda que nos sigue. Nos pregunta... 4.350. Nico Page. ¿La ropa que habíais mencionado antes del Madrid sigue en pie? Sí. Sí. No voy a leer nada más. Sí, calma. Calma. Pero calma. Todo llega. Todo llega a su tiempo. ¿Quién sabe cuándo puede salir? Es un momento que algo... Mira, creo que lo último que contamos fue que esa prenda ya estaba encargada. Lo siguiente que podemos contar es que esa prenda ya ha llegado a nuestras manos. Ahora nos falta distribuirla. Es más, aumento. Las fotografías ya están hechas. Sí, la sesión de fotos al producto ya está hecha. La del Balón de Oro ayer no estaban hechas, por eso no sabía que le iban a ganar. Ese artículo ya está fotografiado. Ya está fotografiado. Las he tenido en mis manos. He posado con ella, con él, con ellas, con ellos. Ah, eso no se... ¿Quién lo sabe, no? No se sabe. Una pregunta. ¿Firmáis el ascenso del D por retirada de... Espera, espera, espera. No, me importa más esta. VK barra baja Celta. Confirmo, Lucas estaba en cuatro caminos el día del ascenso. VK Celta, si me viste, significa que tú también estabas. Puedes seguir con tu pregunta. Y además, estaba yo con él y no estábamos en cuatro caminos. Estábamos saliendo del Civitas Metropolitano. Después de ver el Atlético 1-0 con un golazo de De Paul. Lo de De Paul, perdóname. Qué charro. No, no. Es que además es que es una mula. O sea, De Paul no juega bien al fútbol una vez cada tres años. Pobre que los brasileños le llenaron los comentarios en Instagram porque pensaban que Rodrigo era el... Criminal, criminal. Hay gente tonta. Hice la última publicación de Rodrigo De Paul en Instagram. Hice los comentarios y veréis que está plagada de gente aficionada al Real Madrid o a Vinicius diciéndole que le ha robado un balón de oro a Vinicius. O sea, la peña no se entera ni quién ha ganado el balón de oro. Igual ha hecho campaña de los periodistas. Yo que sé, yo que sé, yo que sé. Nos decían por ahí si firmábamos ascenso del Depor, retirada de Iago este año y título del Celta el año que viene. No. A ver, repíteme. Ascenso del Depor, retirada de Iago esta temporada y el año que viene el Celta gana un título. Yo no lo firmo. Tú eres o mierdas. No. Tú eres o mierdas y duermes en el sofá hoy. Tengo cuatro. Pues, pues, pero cómo... O sea, todo lo que implique. Tú valoras más un título que a Iago Aspas. No, no, no. Retirada de Aspas esta temporada. Pero que me da igual, pero que te lo firmo a Iago. Yo no lo firmo. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Todo lo que implique un título del Celta, incluso si en la condición anterior está la muerte de algún pariente cercano mío. Fíjate lo que te estoy diciendo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cercano, no de primer grado, por favor. Joder, mucho. Estoy haciendo una barbaridad ahora que lo estoy pensando. Estoy muy cansado. Pero, hostia, es un título. Sí. Estamos hablando de la... O sea, el límite está ahí, en la pérdida de un pariente cercano. A partir de ahí, que se retire. O sea, que se retire. Y te doy la razón. Que se retire Fer López mañana si ganamos un título la temporada que viene. Si es que me da igual que se vaya Claudio Giraldez y la temporada que viene ganamos un título. Que me la pela. Te repito una cosa. Que esté el Depor en primera. Que esté, que me da igual. Te repito una cosa. Soy el primero que cree que Iago Aspas lo firmaría. Yo, yo, y es un popular opinión. Y tú eres un mierda, te lo estoy diciendo. Puede ser. Oye, me estás empezando a faltar el respeto. Perdón. Igual te vas a llevar un placa a placa. Yo creo que con las horas de sueño te estoy empezando a aceptar. Puede ser. Yo, disfrutar de un título es algo que pasará a la historia. Está claro. Lo recordaremos. Pero la celebración es un día. El siguiente, y a los tres días nadie se acuerda que has ganado un título. Y es así. Y yo prefiero disfrutar de Aspas dos temporadas más que ganar un título. Yo, pero... Pero es que te estoy diciendo, es mi opinión. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Y firmaría mañana si me decís, el ascenso del Depor. Firmo que el Depor gane una liga si nosotros ganamos la Copa del Rey. Lo firmo. Pero yo prefiero... Mira, yo se no lo firmo. Mira, Madialevo. Que Madialevo creo que es una persona coherente. Coherente. Porque es una persona con años de celtismo. Y que ha estado en finales de Copa. Y se ha venido de vuelta sin el título. Un título es pan para hoy. Pero no se acuerda de ti. Nadie. El Mallorca llegó a una final. ¿Se acuerda alguien que el Mallorca llegó a la final de Copa? ¿Se acuerda alguien que llegó el... El Mallorca ganó una Copa del Rey. Alguien en Mallorca... Uy, el Mallorca en el 2006 ganó una Copa del Rey. Que es muy bien. Que es una fiesta. Y sé que es un popular opinión. Y que Yago Aspas... Y si yo fuera futbolista del Celta diría, me retiro mañana. Si fuera yo... Pero yo prefiero seguir disfrutando de Yago Aspas dos años. Porque a mí me hace más disfrutar. Yago Aspas. Verlo sobre el terreno de juego. 30 partidos. Que levantar un título una vez. Y decir, uff, tenemos un título. Ya no nos puede decir que tenemos copas de cristal. Pues yo no. O sea, es mi opinión. No puedo con esto, eh. O sea, es mi opinión, Lucas. Te lo digo desde el día de hoy. Sinceramente. Estoy profundamente sorprendido e impactado con tu opinión, Marcos Pedras. Quiero decir, yo creo que pienses que nadie se acuerda de ti por ganar un título. Precisamente todo lo contrario. Nadie se acuerda de ti por no ganar un título. Si tenemos que ganar un título, que sea con Yago Aspas. Y si ese título no va a llegar con Yago Aspas, pues que llegue. Hombre, pero me estás diciendo que prefieres que Yago siga jugando cinco años a que juegue cuatro y ganemos un título. Sí. Pero es que no cuatro, no. Se retira esta temporada. Me da igual, me da igual. Quiero decir, o sea, si Yago se retira y ganamos un título, tú vas a estar jodido porque no la ganó Yago. No voy a estar fastidiado, pero te vuelvo a repetir el argumento. Yo, yo a nivel personal, y lo dije antes, creo que un título es algo grandioso, es algo que hay gente, celtistas, que en su vida entera no lo han podido vivir. Hay celtistas que ya no están aquí, que no han podido vivir un título, pero que yo lo digo. El título, celebras en la previa, celebras la final y sí, has ganado una Copa del Rey. Al año siguiente llegará otro equipo y habrá ganado esa Copa del Rey y tendrás un título, pero lo sigo diciendo. Estás llegando al título sin obviar todo lo que viviste esa temporada hasta llegar al título. Sí, y que es algo grandioso y que sería un recuerdo más maravilloso para el sentismo. Yo, como aficionado, si me pongo a pensar en qué voy a celebrar más o si me das una Copa del Rey en tres años, celebro más. De verdad que me suenas a pataleta del Real Madrid porque viene y no gana el Balón de Oro. A mí que me compares con el Real de Madrid. No, no, no. Yo estoy respetando tu opinión. No eres demócrata. Yo te estoy atacando porque creo que tu opinión es una puta mierda. O sea, vamos a ver, me estás diciendo que… ¿Quieres que te lo vuelva a repetir otra vez? Es que lo he entendido perfectamente, pero es que me suenas a… No, si no está Yago no me vale. Que no es que si esté Yago no me vale. Que te estoy diciendo que yo creo que voy a disfrutar más de dos temporadas o tres o cuatro de Yago Aspas que un día que ganemos una Copa del Rey. Porque la gente piensa que cuando ganemos un título los del Épolo se van a meter con nosotros. El guiré de al lado está a punto de timbrar, yo ya os lo digo. ¿Podemos poner una encuesta en el chat? Para ver si estoy tan solo en el barco. Vale, vale. Opción uno. Vamos a dejar… En vez de escribir todas las variables porque es muy largo, ponemos opción uno y opción dos. Opción uno. Yo sé que va a ganar la tuya, pero solo para ver si estamos… Vale, no, Lucas o Marcos. Claro, opción… No, Lucas o Marcos. Que la gente vote Lucas o Marcos. Opción de Lucas. Me da igual quién coño esté vivo y quién esté retirado. Vas a ganar. Ganamos un título. Opción Marcos. Prefiero que Yago Aspas llegue jugando cinco años a que ganemos un título. Estás diciendo eso. Sí, sí, sí. Y lo vuelvo a decir. Pero… No puede ser. Es así. No puede ser. Yo lo vuelvo a poner. Aspas un título. Oye, mañana que palmemos en San Pedro, que así ya hago jugado otro año, tío. Mañana. A ver, Lucas. Yo respeto a mi opinión. Yo respeto a la tuya. ¿Qué importa ganar mañana, Marcos Piedra? Que Yago Aspas sigue jugando dos años más, tío. Y te levantas con una sonrisa en la cara todos los días. Mañana si palmamos en San Pedro, pasado mañana en el coche, 12 horas de vuelta hasta Vigo, vas a estar contentísimos porque Yago Aspas juega otro año más, tío. ¿Sabes lo que pasa, Lucas? Que yo no me hice del Celta por un título y sí que me hice del Celta quizás por Yago Aspas. Y será muy bonito. Estás diciendo una mentira y lo sabes. ¿Perdón? Mi último partido, mi primer partido en Balaídos es en 2-1 a la vez. ¿Has pasado título, Marcos? ¿Has pasado título, Marcos? O sea, perdón, tío, que lo pensé que ponía Lucas. No, es así, yo te lo estoy diciendo, ¿verdad? Mi primer partido como en Balaídos fue en el 2-1 contra el Alavés. Votad, votad ahí, por favor. Yo sé que vas a ganar tú mayoritariamente, pero solo quiero ver si estoy tan solo. Bueno, pues yo... O sea, yo sé que la mayoría... Igual me sorprendo. No, no, no. Vas a ganar tú mayoritariamente. Pero vamos, lo he dicho. O sea, es mi opinión. Pero vamos, que yo creo que si un título va a llegar va a ser con Yaguaspos. Y confío en que sea este año. Tenéis ahí la encuesta en el chat, así que... Me mandan a dormirla, Lucas, a dormirla. No, y a mí también me han mandado, me refiero. Pero que habrá gente... Oye, es un buen debate. No, pero votad, que aquí todo el mundo... Sí, hay 100 personas, así que... Y, por cierto, estamos a 10 minutos de irnos a dormir y no irnos al Peñón de Gibraltar, lo cual sería una absoluta pena. Pero bueno... A cuatro subs estamos... A cuatro, es verdad, ni a cinco, a cuatro. Ostras, pues me has igualado de lo que parece, ¿eh? Bueno, pero yo creo que tu porcentaje va a subir. Tienes buena labia, tienes buena labia. Engañas bien a la gente, engañas bien a la gente. No, no, o sea, yo te doy mi opinión. 15 personas... Ala, está casi... La gente me está queriendo hacer rabiar. La gente me está queriendo hacer... Es que no, o sea, yo te doy mi opinión sincera. El argumento es, si votáis a Lucas, es Aspas se retira esta temporada y el 100 gana el título la semana que viene. Yo creo que la gente no sabe lo que está votando. No, Aspas o título. La encuesta. Si votáis a Lucas... No, no, no. Es que déjame explicarlo, déjame explicarlo. No, no, no. ¿Me dejas explicarlo? Pero esto está mal. Déjame explicarlo que igual sube tu porcentaje. Si votáis a Lucas, Aspas se retira este año y el Celta gana el título la temporada que viene. En mi argumento, prefiero cuatro temporadas de Yago Aspas que un título la temporada que viene. Punto. Vas a ganar tú. Vas a ganar tú el porcentaje. Pero que me da igual ganar o no. Pero yo ya estoy contento porque veo que no estoy tan equivocado. Hay 20. Es que es algo lógico. Era una barquita. Es que a mí me pareció un muy buen melón. Es que era un melón que yo considero. Ya está. O sea, es que yo no soy del Celta porque si quisiera títulos me haría del Real Madrid. Pero es que yo no me echo del Celta por ganar títulos. Me echo del Celta por gente como Yago Aspas y otras personas. Que es la solución de todos. Pero lo dicho, prefiero dos temporadas de Yago Aspas porque lo que me ha hecho sentir a mí Yago Aspas en un terreno de juego no me lo va a hacer ver a otro futbolista levantar la Copa del Rey. Porque será pan para hoy y hambre para mañana. Punto. O sea, pero es mi opinión. Y con esto cerraremos este directo nueve minutos. Te voy a cerrar la boca. Me envío en privado piedras. Mi teléfono está ya haciendo el directo. No tengo opción. Te voy a dar un argumento claro, conciso, por el cual vas a caer tú solo de tu propia Que no hay nada más grande que tú. Bueno, bueno, va ganando. Yo ya pienso. Yo solo te digo que... La gente está votando por hacer... Yo solo te pediría... La gente de mi ración le hace gracia y no le vota. Te puedo pedir una cosa. Sí. O sea, yo viendo estos resultados no te pediría nada a mí porque a mí no me afecta. Sí, que te... Pero creo que deberías pedir perdón a las 23 personas que han votado a mi opción. Vamos a ver. Porque las habrías llamado a una cosa fea. Vamos a ver, vamos a ver. Marcos Piedras. Me estás diciendo que... Vamos a poner hipotético caso. Las cosas siguen como están y siguen su transcurso normal en la vida. Con la alegría de ganar un título, pero sin que Yago Aspas esté. Me estás diciendo que renegarías de ver a Claudio Giraldés con su generación Giraldés. Con Damián, con Sotero, con Guido, con Javi. Igual Borges Iglesias siguiendo. Con su Edbert, con Quintoque, con quien esté, con los que suban del B, con Fer López. Imagínatelo dentro. Visualízalo. Cierra los ojos y visualízalo. Me estás diciendo que de edad prefieres que Yago Aspas siga jugando. Mira que yo quiero a Yago Aspas. Tengo cinco camisetas de Yago Aspas de la sección española. No la tengo en la sección gallega porque no pude. Tengo de tres temporadas diferentes. Primera, segunda, tercera equipación. O sea, soy evidentemente absoluto fan de Yago Aspas. Le debemos la vida al putísimo Yago Aspas. Es que no creo ni que haga falta debatir esto. Pero creo que tampoco. Es que me parece increíble. Vale. Te puedo decir yo alguna cosa. Te puedo decir una cosa. No, no, no. No ha acabado. Dura cinco minutos la encuesta. Me estás diciendo, pero de verdad que me estás diciendo. Que sí, que tú has usado argumentos y ya tengo claro. Me acabas de decir eso, ¿vale? Sí. Lo que prefiero. Te digo. Sí. Y yo te pongo un argumento. O sea, te lo juegas todo a... Imagínate la foto de Yago. Que es que no me lo juego todo. Pero es que yo, mi gran ilusión, claramente, es que el Celta haga un título algún día. Pero es que yo cuento con que no va a pasar y antepongo a Yago Aspas. Y te hago la pregunta. ¿Por qué? Tú me decías. ¿Tú firmas por un millón de euros no volver a ver a tu madre? ¿O algún miembro de tu familia? Al, 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 al. ¿No ya está? O venga, si no volver a ver. Si no volver a ver, no. Pero que no sean partícipes en ese millón de euros. A ver, esto se lo explicas todo a mi madre. A mí no me metas en este barrizo. Pues no a tu madre, a un miembro de la familia. ¿Tú firmas un millón de euros y no saber nada más de tu familia o miembros? ¿La droga o tú solo? Familia de tu casa. Hermano, padre, madre. No, no lo firmo. ¿Y por qué no lo firmas? Mi familia. Es tu familia. Mi familia. Y antepones el cariño de tus personas a un momento o a lo que te pueda durar ese dinero. Pues yo antepongo dos o tres temporadas de disfrutar con Yago Aspas, que es el que nos ha permitido esta primera visión, y no un título de la temporada que viene. Estás separando el fútbol de… O sea, estás llenándote a un paralelismo absolutamente irreal. Bueno, pues ya está. Y ya de por sí, lo que estamos haciendo nosotros es irreal, pero al menos está dentro del fútbol. Apelar a la familia. Pues no apelamos a la familia, pero yo te lo vuelvo a repetir. Yo, mi primer partido en Balaídos fue con Yago Aspas. A mí me ha permitido, Yago Aspas, seguir viendo al Celta en primera división. Y a mí, el mejor futbolista de nuestra historia, me ha hecho disfrutar mucho. Y si me pongo a generar, vamos a poner que el Celta hubiese ganado la Europa League del tráfico. ¿Qué hubieras celebrado más? ¿Todos los partidos, todos los goles que has vivido, Yago Aspas, o la Europa League que habías ganado? Te lanzo esa pregunta. Es broma esto. No, no, te estoy lanzando la pregunta. Es broma esta pregunta. No, te lanzo una pregunta. A ti si te dicen… Imagínate que hubiéramos ganado la Europa League ese año. Pero me estás preguntando. Te estoy preguntando y tú me vas a decir lo que piensas. Y yo te lo respeto. Te digo, ponte que hubiéramos ganado la Europa League del 2017. ¿Pero cómo se llama este programa, pedazo de burro? Me da igual. Escucha, pues tendríamos… Hemos ganado la Europa League. O como se llama, te pregunto. A ti, con 30 años, con 30 años, dentro de 5, te dicen… Oye, Lucas, tienes 30 años de vida, 30 años de celtismo. ¿Tú qué guardas mejor recuerdo? ¿De la Europa League o de la etapa de Yago Aspas en el Celta? Respóndeme. ¿Vas a decir de la Europa League? Sería lo que tendrías que decir con tus argumentos. Si con 30 años te preguntan… Tú le preguntas. No, pero contéstame tú primero y después me rebates. No, no, no. Te he hecho una pregunta. Contestar con otra pregunta no es lógico. No, no, es que evidentemente de la Europa League… Es que te voy a más allá. Tú te sientas… Ya no te voy a ir a otro club. Tú coges a un oficial al Real Madrid y le preguntas… Ha acabado la encuesta, Lucas. 50-50. No hemos ganado ninguno. Pero sois unos mierdas. Sois unos mierdas todos. ¿Cómo que 50-50? Y lo decimos agradecer a Javi Sotelo. Ni la he visto. Quedan 5 minutos, estamos a 3. Hay que repetir la encuesta. No vamos a andar repitiendo encuestas. Yo no me he podido ir a dormir. ¿Se va a ir a votar? No, ya está. 24. Mañana… Quedan 2. Mañana le damos… Hacemos una especie de pulpopol con algún chimpancé que nos encontramos en el Peñón. O sea, porque no puede ser esto. No puede ser esto. No, pero bueno… O sea, pero ya ves. O sea, que hay que respetar. Que hay gente que… Y es lícito. A mí no me parece mal que una persona valore más un título que a Yago Aspas o que… Pero también pido que yo no se me culpe. A ver, a ver. Yo no te culpo. Yo simplemente creo que mañana te vas a despertar. Es decir, hostia, Lucas, tienes razón. Me he dicho una gilipollas. Malas novas, ojo. Que nos pasan algo por privado de la cadena SER. Cuidado, cuidado, cuidado. No, ya ves esto. El presidente de la Comunidad Valenciana ha confirmado que ya hay cuerpo sin vida, aunque no ha dejado más detalles respecto a los familiares. El de Strasburg. Hombre, pues sí, muy malas novas. Muy malas novas. Muy malas novas. Sí, sí, sí. Pensé que era vinculado con el Celta a algo, pero bueno, esto es peor que cualquier cosa del fútbol. Por acabar, que no hay que hacer más un debate. O sea, yo entiendo tu opinión. No, no, es que ya te he respondido, pero es que no me has dejado hacerte entender las cosas. Yo lo he entendido perfectamente. No, tú coges tu recuerdo de España. Yo no voy a meterme en lo que piense un fan del Real Madrid de la décima, lo que piense un fan del Barça del tripleto del sextete. Ya no voy a meter en eso. España. Te dicen un español a cada uno que lo diga como quiera. Pero bueno, yo creo que tú y yo lo habíamos parecido. Sí, pero nada comparable con el Celta. Nada comparable con el Celta, evidentemente. Pero lo habíamos parecido. Tú, cuando piensas en España, ¿qué recuerdas más? ¿El momento en el que le metes el gol a la Holanda y sabes que eres campeón del mundo? ¿O dices, oh, la generación de Guardiola dirigida por Del Bosque junto con Xavi Alonso, Cap de Villan en lateral izquierdo, Sergio Ramón en lateral derecho, Puyol haciendo pareja de centrales con Busquets, David Villa desde izquierda, Torres cuando aún tenía menisco. ¿De verdad dices esto y no piensas el puto goldinista contra la Holanda, Marcos Piedra? ¿Me lo estás diciendo de verdad? No lo veo comparable. Porque yo no he sentido por ningún futbolista de jugar española nada más que la victoria de la selección. Y la selección solo son victorias. No hay nada comparable. Yo nunca he presenciado dos partidos de la selección toda mi vida. Pero queda igual, Lucas, que hemos llegado a la conclusión de que es lícito. O sea, que es una opinión. O sea, mañana Marcos Piedras va a celebrar los goles de San Pedro. Mañana Marcos Piedras va a celebrar los goles de San Pedro. Mañana Marcos Piedras, si canta un gol del Celta, lo va a cantar a Lovagini. Ya está. Marcos Piedras prefiere que mañana palmemos para que ya puedas jugar dos temporadas más. No pasa nada, Marcos Piedras. Es tu opinión. Está genial, tío. Está muy bien. Es mi opinión y la de la 50% de la gente que ha votado. Y a la que le debes pedir perdón, creo yo. No lo voy a hacer. Es que no lo voy a hacer. Pues está muy mal hecho. Enfadaos conmigo, yo estoy profundamente deficienado con esos 24 votos, que son 24 suscriptores. Oye, quedaos para que la pasta nos vea bien. Pero me parece un debate que es que ya el simplemente hecho de que hayamos llegado a este debate me parece surrealista. Cuando, por cierto, estamos a dos minutos de irnos a dormir a minutos de cerrar el directo. Y vamos a tres suscripciones de no irnos al peñón o de que nos mandéis al peñón del Gibraltar mañana por la mañana y amenizaros la mañana laboral o la mañana académica. Quedan dos, ¿no? Sí, 22, 23. Quedan dos subs. Me encanta Acaíto. Parece que lo tenemos a sueldo. No sé ni quién es. ¿Tú lo conoces, Acaíto? Entonces preferimos que el de porgan una copa o no con las conclusiones. No sé. A ver, no voté porque entré y no sabía la posición era la de cuál, pero soy Team Lucas. O sea, ya has ganado. O sea, he ganado, he ganado, he ganado. Mordo Padín que nos dice que quedan dos. Estamos a un minuto. Prácticamente de que... Pinta feo, chicos. Pues pinta feo, pinta feo. Mañana... Si hay una más antes de la una, damos tres minutos de añadido. Pero son dos minutos los que quedan para una. Qué típico Marcos Piedras con unas rebajas, ¿eh? No, no, no sé. Yo no he rebajado ni una sola sola. He dado tres minutos de añadido porque es lo que se suelen dar, ¿no? Tres. O sea, porque no se ha perdido mucho tiempo. Porque hemos tenido un debate... Es cierto que si cada super es un gol, con el reglamento en la mano nos tiramos media hora más. Esto también es así, ¿no? Y ya sin contar los cambios. Entonces, ahí está. Bueno, poco más que decir. Si tenéis alguna pregunta más que nos vuelva a hacer discutir como absurdos cosacos, que sepáis que cuando... ¿Eso cuánto es en PayPal? Cinco euros. En PayPal, sí. Dos euros son cinco euros. Dos euros y medio porque la suscripción aproximadamente es lo que percibimos de Amazon. Lo que iba a decir, que sepáis, no sé quién nos lanzó la pregunta que ha generado este incendio en este apartamento de Marbella, que por cierto, está prohibido hacer fuego y fumar en este apartamento. Os lo habéis pasado por el forro por... También te digo, Lucas, yo creo que es una buena porque creo que de las cien cosas de las que podemos debatir, siempre hemos estado de acuerdo en el 98. Lo que le iba a decir a la gente, que sepáis que ahora vamos hasta la siesta que nos durmamos y mañana por la mañana más. Gracias de Dani. Honor a Dani. No nos queda una. A falta de un minuto. Bueno, pues ya está. Ahí está. Honor. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está Crespo, que ha regalado la suscripción que faltaba para irnos mañana al Peñón de Giro del Tarro. También te digo una cosa, hemos llegado. Hemos llegado. Pero María en una ilusión, es que nunca he visto la barra completa. Nunca vi la barra completarse del todo, tío. Y siempre pone 24 y tal. Ahora solo falta, uno me hace ilusión. O sea, hemos llegado ya y estamos ahí. Ahí está, ya la tienes, ya la tienes. Ya puedes, ya puedes. ¡Honor! Fiesta. Sweet Caroline. Po, po, po. Espera, que la tengo, creo. Espera, dame un segundo. Estamos en Twitch, además. Sonidos. Bueno, esto después va para YouTube, supuestamente. Pero bueno. Oye, mientras Marcos busca Sweet Caroline para pincharla. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado este buen rato. Me lo he pasado bien, te lo juro. Yo también, a pesar de que... Gracias. Gracias. Gracias.